...se calorcito, nosotros tenemos un programa preparado fantástico para que se queden toda la tarde con nosotros, lo pasen bien y lo pasen bien si este hombre estuviera, que es que no sé yo, que hace el público de verdad ahí callado, atendiendo, ¿por qué está siempre el equipo en el suelo? ¿Me podías explicar algo? ¿Marco Arimendi? ¿Qué? ¿Pero qué hace? Un segundo, un segundo, que lo tengo todo ya preparado ¿Pero cómo preparado? Sí, esto es una cosa muy rara, ha sido llegar al plató y se me han desmayado aquí todo el personal ¿Cómo que se te han desmayado? Bueno, yo provoco ese efecto y lo sabes Soy de aquellos que sueñan con la libertad Julio Iglesias y yo, tenemos apadrinado medio español Julio Iglesias, Julio Iglesias, a ver, sí Bueno, tanto como desmayarse, no sé, se habrán desmayado por otro motivo, ¿no, Marcos? No, no, mira, te voy a decir una cosa, Eva ¿Qué? A ver Te he preparado esto para celebrar algo importante ¿Sí? Y más de ayer, quiero que lo veas, ven aquí al monitor, ven conmigo Y lo vas a comprobar, ¿vale? Desde sus casas también lo van a ver El monitor es este, no el de spinning Sino este es el monitor donde vas a ver perfectamente que ayer fuimos La L, la I, la D, la E, que está ahí como un poco ahí Y la R, líderes, líderes Lo que sí que me extraña, oye, a ver, somos líderes por quinto día consecutivo Hombre, que no es una cosa cualquiera Vale, y además, saben ustedes que ayer hicimos un dato espectacular, 16,7 Que por cierto, la princesa de tus sueños, de Tijerita, nos dio gloria bendita Sí, nada, nada, sí Y lo normal es que hubiera ya sonado música, el público hubiera empezado a bailar, el equipo se levanta No, no, espera, espera, pues yo te tengo preparado muchas cosas esta tarde y quería hacerlo Pero, ¿sí? Otra canción, mira, fíjate bien, esto va para ti, Eva Sí Te voy a traer un grupo de aires africanos ¿Y por qué dices eso de africanos? Africanos, tan cuadrados como los caramelos ubu, ¿sabes lo que te digo? Están petados, ¿eh? Como el monitor, pero sin espini O sea, que viene fuertecito Sí, 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 además, de sangre caliente, no te acerques mucho porque dan calor Dan calor Por favor, ¿estáis preparados? Que entre Caliente K ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, Caliente K! ¡Mira el grupo africano! ¡Vamos, arriba, Abora, arriba, arriba! ¡Esto no puede el té, eh! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ya está, que nos volvemos locos! ¡Sí! Olé ahí, olé Victoriano tocando el tambor, ¿eh? ¿Hay que tocar? ¿Habrá que tocar algo? Habrá que tocar algo, y que sí. Ha tocado bien, ha tocado bien, ha tocado de maravilla. Oye, lo de los mozos es fuerte, es musculoso, caliente. No han venido hoy, no han venido hoy. Y es lo que teníamos, ¿no? Estos están más fuertes todavía. Han tomado el suelo a una palmera, está un poquito blanco. Caliente, caliente. Muchísimas gracias, de verdad. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y equipo, pues podéis seguir tocando calentito por allí. Gracias por bailar. Un aplauso fuerte. ¡Gracias! 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 No me quejo, hombre, a ver, Marco. ¡Qué maravilla! Me ha gustado la sorpresa. Me ha gustado más. Sí. Cinco días consecutivos siendo líderes. Una pasada total. Esto es un sueño. Esto es... Esto es como estar en las nubes, fíjate lo que te digo, ¿eh? ¡Hombre! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta tarde, cuando somos líderes, nosotros tenemos una atención con el público que nos acompaña. ¡Parece un libro maravilloso hoy, eh! Y como nos sentimos en las nubes, pues nubes para todos. ¡Venga, nubes para todos! ¡Venga! ¡Nubes para todos! ¡Ángel! 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 ¡Hombre, Ángel! Venido a menos, ya. Sin alas, pero... Ángel, Ángel también es una azafarta preciosa, repartiendo nubes, también está en el cielo, Ángel. Ángel, qué maravilla. Y nuestra Carmen, nuestra Carmen, repartiendo nubes. Ahí todo el mundo... ¿Os gustan las nubes o no? ¿A quién no le gusta una nube? ¿A quién no le gusta vivir en las nubes? Pero un momento, antes de seguir viviendo en las nubes, yo creo que este público maravilloso que nos... ¿De dónde viene el público de hoy que estoy yo, ansioso por saberlo? Espera. Sí, sí. Sí, yo me espero a que me lo diga, un momento. ¿Espera? Que sí, pero tendremos que saber de dónde viene este maravilloso público de hoy. ¿De dónde viene? ¡De espera, Cádiz! ¡Ah, de espera, de Cádiz! Vale, a ver, sí. ¡Qué maravilla que no yo estoy lo muchísimo me estoy haciendo! Que no lo estoy haciendo el mundo. No, no, no lo puede ser. Además, fíjate, Eva, este público de espera que nos han traído para el banco de alimentos, ¿verdad? Tienen ahí todo bien preparado. Es decir, 100 kilitos, 86 kilos que trae esta tarde el público de espera para el banco de alimentos. Ya sabes que desde que comenzara el año hasta hoy, con esta aportación que hace esta tarde el público de Cádiz, hemos llegado a la cantidad... ...de 20.224 kilos de alimentos no precieron. Para comérselo de una senta. La verdad es que nos tratan de maravilla. Muy bien. Gracias, gracias, público de espera, gracias, gracias a todos. Bueno, y lo que nos tratan de maravilla también es el equipo, porque, oye, nos verán tan cachas como los que han cantado de caliente, el grupo caliente. No lo sé, no lo sé, pero como yo te traigo otra sorpresa... Espérate, pero ¿no vamos a ver la merienda? Ah, pues sí. Ah, que tú no quieres merendar. No, no, yo ya directamente vengo comido, ya, vengo comido, cenado, merendado, vengo de todo. Pero el equipo no, tú sabes que el equipo la anima... El equipo le gusta, le gusta comer y es de buen comer, ¿eh? Mira, pues esta tarde vamos a tener bastante aportación de calorías a la lorza. Ahí vemos, oye, tortilla también, Cádiz, gracias, espera. Mira, 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 hay un pan. Muchas gracias, espera. Un pan. Un pan que pone Eva. Oh, no te voy a dar, Marcos. Bueno, algo sí, ¿no? Aunque sea la V, aunque sea la V, ¿no? Yo me como lo de en medio. Lo de en medio. La V, la E, la A. Mira, como el equipo, como el equipo antes que estaban bien colocados, fíjate. Exactamente, diferentes tipos de pan, también dulces. Mira, traen sandía, oye que viene muy bien, ya saben, para ir bajando un poquito. Bueno, ahí veo que hay champú, hay de todo ahí, ¿no? Sí, porque esa es la parte del banco de alimentos del producto no perecedero. Y después todo lo que es perecedero se coloca para la merienda. Ya sabes que al banco de alimentos no se pueden dar productos que sean perecederos. Hay que explicarlo bien. Por tanto, lo que vienen siendo los dulcecitos, la sandía, la tortilla... Eso para después. ¡Ay, es rico, panoiga! ¡Ay, qué maravilla! Eso todo nos lo quedamos en público. Si te lo pones toda la vez, se te pone la cara como una butaca. ¿Sabes lo que te digo? Hay que tener cuidado, ¿eh? Pero eso es... Exactamente. Pues gracias, espera, por estar aquí esta tarde. ¡Sí, sí, gracias! Y que sigan las sorpresas, Eva. Pero que sigan las sorpresas, ¿cómo? Que van a seguir las sorpresas, que te lo digo yo. Pero de las que me van a gustar o de las... Sí, esta te va a gustar porque va a venir un cantante onubense, como yo. ¿De tu tierra? De mi tierra, de Huelva. Ah, bueno. A la niña Huelva, qué maravilla. Sí, sí, es verdad. Bueno, toda la negociación general, pero yo soy de Huelva y la quiero mucho. Dí que sí, la tierra tira. Cantante, nos va a presentar el segundo single de su disco. Bueno, ¿quieres conocerlo? ¿Lo conoces? Es de Huelva, onubense. Tengo muchas ganas. Es alto. Me han dicho que además es muy mono, es simpático, es buena persona. Pues entonces tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. ¡Moiséis Lozada! ¡Fuerte aplauso! Vete aquí delante. Decía que era guapo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paisano mío. Aquí tu paisano, esta tarde, fíjate tú. Ya ves. Bueno, a ver. Veréis, él no va a la misma playa que yo, ¿eh? Él va a otra playa. Yo soy más de cueva. Venga, va. Claro, es que yo iba a decir, fíjate, la primera pregunta es, oye, de verdad, Moisés, te hemos sacado directamente del estudio de grabación, estás inmerso en las grabaciones, pero con este color no hay que se lo creas. Con rayos suba, ¿eh? Con rayos suba, porque eso es por la mañana que me gusta. Hace deporte. Y vuelvo, tú sabes, que es la Costa de la Luz. Sí, hombre. Y demás. Y me han dicho ahí afuera que es el pueblo más paciente que hay en la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, sí que es verdad. Espera, no hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. No hay prisa, todo relajado. Bueno, tienen prisa de escucharte cantar y sobre todo de un disco que vas a sacar en septiembre o octubre, creo que me dijiste. Sí, en septiembre o octubre. Es un disco que estoy haciendo de forma a fuego lento, ¿no? De una forma artesanal. Aquí todo lo que sea fuego, caliente, los africanos. Es como se hace los buenos cucheros. Con mucho amor, mucho tiempo y mucha dedicación. O sea, que le estás poniendo muchísimas ganas a ese disco. Así es, Eva. ¿Y qué estilo encontraremos en ese disco? Pues hay mucha variedad, ¿no? Yo, aunque tengo mi cosa del sur, ¿no? Y mi... De Andalucía y demás, pero es un disco de pop, ¿no? Que viene con muchos ritmos, tanto balazos de medio tiempo, temas para bailar, cosas sobre todo con corazón, ¿no? Lo estoy haciendo con mucho sentimiento, ¿no? Y espero que, bueno, que la gente que me está apoyando y... Vamos, que... De aquí le mando un beso muy grande a mi gente. Claro que sí. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para toda esa gente que le sigue. Va a destronar, va a destronar a Luis Fonsi. Te lo digo yo. El despacito se va a quedar. Despacito, despacito, despacito. Tú rapidísimo. Rapidito. Bueno, darle una buena, Eva. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos disfrutando muchísimo. ¿Qué tal ha parecido el grupo que hemos sacado antes? Están más rajados que en una sandía. Están apretados como la quita un morcón. Más morenos que tú, si se puede decir. Bueno, hoy que vienes a cantarnos también. ¿Es un single que pertenece a este disco? Así es, vengo a presentaros La Isla de Sabor, que es un tema que hemos hecho una versión más flamenca, como un homenaje a la gente que me ha apoyado Andalucía, ¿no? Qué bueno. A todo el mundo, ¿no? Pero la gente quería esa cosita del sur, ¿no? Y hemos hecho con guitarra flamenca y hacer una versión. Espero que os guste. Gracias, chico. A que os va a gustar seguro. ¿A que sí? Por favor, nos va a gustar. Vamos a escucharte. Vamos a escucharte. Gracias por estar aquí. Un aplauso. Vamos a escucharte. ¡Aplausos! 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 De veras que aún no puedo respirar Que me aturde la emoción de volver a navegar Por los centros de tu ansiada intimidad Por tu profunda desnudez, tu enmarañada identidad Que vuelve lo que encuentra del revés La sombra del tiempo, camino sincierto Tus besos tan lejos, la vida aunque es ganar perdiendo Deja descansar mi voz, que necesito el aire pa' pensar en ti Y es que no es nada fácil el corazón perder el equipaje Por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo donde me haces tan feliz Yo te juro que aún no puedo respirar Que me puede esta ilusión de volver a navegar Por los centros de tu ansiada intimidad Por tu profunda desnudez, tu enmarañada identidad Que vuelve lo que encuentra del revés La sombra del tiempo, camino sincierto Tus besos tan lejos, tus besos tan lejos, la vida aunque es ganar perdiendo Deja descansar mi voz, que necesito el aire pa' pensar en ti Y es que no es nada fácil el corazón Y es que no es nada fácil el corazón perder el equipaje Por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo De este mundo ¿Dónde me pierdo? ¿Dónde no me hace falta ni llamar? ¿Dónde me pierdo? Sin más remedio que el que tú me quieras dar Deja descansar mi voz, que necesito el aire pa' pensar en ti Y es que no es nada fácil el corazón perder el equipaje Por volver de nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo ¿Dónde me haces tan feliz? Mmm Muchas gracias 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 Eva Marco, gracias Vamos Gracias Muy bonito Muchas gracias Moisés Lostrada Isla del sabor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiós 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 A mí me ha gustado mucho Suena bien, ¿eh? Suena muy bien Suena de maravilla Primero un gusto verle Porque es verdad que es un chico muy guapo Pero además yo veo que tiene mucho sabor Ah, que estaba hablando de él Creía que era yo No sé ¿Qué está pasando? Bueno, tú también eres muy guapo Bueno, yo qué sé yo Pero hombre, tú no cantas como él Me vas a perdonar, ¿no? Yo me pasa que tengo un guapo que no se lleva No se lleva el guapo que yo no ¿Y dónde se lleva tu guapo? Que se lleva por la calle Pero ahí dentro no Yo era tan feo que en el coche de atrás ponía Cuidado, bebé a Mordor ¿Sabes lo que te digo? La calle, la parte de atrás Bueno, decía que además que él canta muy bien Hombre, yo no sé cómo cantas tú Pero el chiquillo canta fenomenal Otro día sí quieres canto ¿Pero tú también sabes cantar? Bueno, yo si me pongo ¿Sí? Claro, por lo que quieras Mañana canto Espera, hombre, espera Oye, ¿vos cantas algo? ¿Qué quieres que cante? Yo qué sé Mira, voy a cantar algo rápido Mira, una de Soto Una de Soto ¿Os gusta el Soto o no? Lo adoro, me encanta Soto El Soto que hizo Soto en casa La película esa maravillosa ¿Cómo era la de...? Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me desmorono ante los fracasos A ver ese público ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahora que sí! ¡Qué bonito! Nos ha encantado Vamos a pasar ya la historia de los invitados Porque es que si no me vengo arriba Bueno Me ha encantado que lo sepas, ¿eh? Retiro lo de no suyas cantar Bueno Es que quería ponerte a prueba, Marcos Bueno, sí, me has puesto totalmente He sacado... ¿Qué, que no te has sacado? Un... Un 10 ¿Un 10? Sí, un 10 ¡Un 10! ¡Qué maravilla! Pues cantaré más, cantaré más Cantará más, cantará más Bueno Presentan a las historias de nuestros invitados Están ahí esperando Cómo ha tocado el tambor Cómo ha tocado el tambor vitoriano, ¿eh? Bueno Con las dos manos Con las dos manos Con una mano se te va Vitoriano tiene retranca Dice, con las dos manos ¿Cómo voy a hacer? Dice que sí Bueno, saludamos en primer lugar A Juana, una mujer que ocupa Nuestro sillón doble Muy buenas tardes, Juana Buenas tardes Bienvenida Viene desde Murcia a conocer a Andrés Un invitado del programa Soltero, pero... Un soltero además que nos contó Que nunca había dado un beso de amor Y tampoco lo había recibido No tenía... ¿Qué me hizo? Ningún tipo de experiencia en el amor Así que, bueno Esta tarde Tienen muchísimas ganas De ponerse cara Por teléfono ya Conectan Perfectamente Y Juana dice Que viene dispuesta A dar todos los besos Que nunca le han dado ¿Ah, sí? Pero si él no ha dado nunca ninguno Bueno, pues tendrá que ponerse al día Ah, vale, venga, vale, vale Claro Y Juana está dispuesta Todos los que no ha dado él Se los va a dar a ella Eso está muy bien Sí, pero atención Atención, espera Porque... No, espera, espera No, 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 perdón Ya me estoy liando Ya me estoy liando Espera, espera yo Porque Andrés tiene bigote ¿Qué me dices? Sí, Andrés tiene bigote Entonces... Como uno que yo conozco Fíjate Sí Esto puede ocasionar problemas Según me han contado Sí, sí, sí Yo no sé si esta tarde Andrés dará el primer beso de su vida Es que es muy importante, ¿eh? Mucha responsabilidad, Juana Nunca se sabe, nunca se sabe ¿Puede ser? Yo creo que viéndola seguro Seguro Sí, sí Mírala bien, mírala bien Que seguro que sí Ella está muy ilusionada, nerviosa Porque está nerviosa Estás con ansia de... De conocerle Será dentro de un ratito Porque también saludamos A nuestra invitada Conchi Buenas tardes, Conchi Buenas tardes Que casi se ha arrancado a bailar Pero después yo creo que ha visto El grupo de música Ha dicho... No son tan de África esta gente No son tan de África Son más de aquí Son más, sí, sí Bueno, Conchi de 56 años Es divorciada Y viene desde Córdoba Con tan solo 15 años Se casó con el que fue El amor de su vida Pero tras muchos vaivenes Pues su matrimonio Acabó fracasando 25 años más tarde Tras una segunda relación También fallida Sí, también Hoy viene dispuesta A encontrar ese compañero Que tanto necesitas Por otro lado También un tiempo malo De poco disfrute De poco... Sí Disfrutar de la vida Y de estar poco feliz ¿Eh, Conchi? Poco, poco feliz Mucha suerte Muchas gracias También hablaremos en primer lugar Con el señor que esta tarde Tocaba el tambor Con nuestra banda de África Con Victoriano Buenas tardes, Victoriano Buenas tardes Un caballero que tiene 83 años Percusionista, ¿eh? Percusionista Cuidado, eh Cuidado que el... Viene de Fuengirola Casi vecino somos Casi De Málaga Y nos contará Que falleció su mujer Hace año y medio La única mujer de su vida Su compañera De toda la vida Y no levanta cabeza Desde entonces Así que... Hay que animarse Hay que animarse Y para eso ha venido Al programa indicado Y perfecto Sobre todo el cariño Del público de espera, ¿verdad? Que le da cariño A todos ellos Seguro que vamos a dar todo el cariño Hombre, el cariño es importantísimo Y lo va a tener seguro Y ahora, Marcos Tú sabes Yo quiero que tú estés ahí Muy pendiente de todo Yo voy a estar aquí pendiente La merienda Ya sabes que, hombre Respétala un poquito todavía Lo de Eva no lo tocó Claro Lo que es... El... Habir el pan tuyo de Eva Sí, venga, yo te quiero un poquito Pero yo quiero ponerte al día, Marcos Porque es tu primer día en la tarde Sí Y yo quiero que sepas que aquí En la tarde Todos tenemos nuestra canción Juan y medio tiene su canción Juan tiene su canción Y desde esta tarde Marcos Arizmendi también tendrá su canción ¿Qué me dices? En un pueblo italiano En un pueblo italiano Voy a buscar el mono Voy a buscar el mono El mono, el mono Me han dicho que el mono está por allí Pues voy por allí Adiós, espera Gracias, Marcos Bueno, después de despedir a Marcos Arizmendi buscando el mono Comenzamos... Están mirando el agua de reojo, ¿no, Vitoriano? ¿Quieres agüita? Sí, pero no quiero beber ¿Pero por qué no quieres beber si la estás mirando? Tengo la boca un poquito seca Pero no quiero beber Pero, chiquillo, espérate Tú bebes todo lo que te haga falta Tú no estás incómodo Sí, no, no, ya Pero es que no me hace mucha gracia beber agua Porque... ¿Por qué? Bueno Porque no Porque no Bueno Bebe un poquito Y así estás más cómodo Tú cada vez que necesites agua a beber Lo dices tranquilamente Y ya está Gracias Bueno, Vitoriano Que tiene 83 años Decía yo que somos paisanos Porque como he dicho en la presentación Viene de Fuenjirola, en Málaga Málaga Viudo Hace un año y medio Y medio, aproximadamente ¿Cuántos hijos tienes, Vitoriano? Tenía cinco Tenemos... Me quedan tres Te quedan tres, sí Así también Seis nietos Siete bisnietos ya Sí Y Vitoriano dice que desde que su mujer falta No levanta cabeza No levanta cabeza Desde entonces Desde entonces ¿No has tenido consuelo? No, porque Son cosas Fuertes Y Y quedan un poco destrozados Sobre todo una mujer con la que te has llevado muy bien Estupendamente Dice Yo he querido muchísimo a mi mujer Ha sido una excelente compañera Y yo ahora no me acostumbro a estar sin ella Se me hace muy difícil Ha sido la madre de mis hijos Y hemos compartido alegrías Y penas Y muchas penas también, Vitoriano A lo largo de tu vida muchas penas La soledad, ¿cómo la llevas? ¿Qué vas haciendo a lo largo del día, Vitoriano? Bueno, voy haciendo lo que puedo Y echando las cosas un poco para atrás Porque si las tiras para adelante siempre Pues no puede ser Hay que irse conformando y saliendo adelante Saliendo adelante Entreteniéndose con lo que puede Los hijos están pendientes Pero además Él nos cuenta que Veía el programa siempre junto a su mujer Y su mujer Cuando veía el programa le decía Vitoriano Si yo falto Tú tienes que ir al programa Ella no quería Que tú estuvieras solo ¿Sabe que no eres un hombre de estar solo tampoco, Vitoriano? No, porque Siempre hemos Yo siempre he estado en casa con mi madre Salí de con mi madre con ella Y siempre he tenido un ángel en la guarda la vera Siempre Este hombre se sentía tan solo cuando falleció su mujer Que su hija pequeña que vive en Fuengirola Le animó a venirse a Andalucía Porque tú naciste en... En Curumbela, en Madra En Curumbela En la provincia de Madra Exactamente, en Sallalonga La comarca de la Axarquía La comarca de la Axarquía Exacto, pero hace ya 50 años que vives en Cataluña O que has vivido durante... 58 58 58 Muchos años ya Muchos años Vitoriano Dice, pero soy malagueño Esto me tira Aquí tengo la compañía de mi hija De hecho, tienes el apoyo de todos tus hijos Sí, yo tengo el apoyo de todos ¿De todos? Lo mismo de la mayosco, de la otra Que de esta, que es... De hecho, tu hija Chely está aquí contigo Y viene a apoyarte y animarte Chely, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Bien, nerviosa, pero bien ¿Pero nerviosa por ver a tu padre ahí o por ti? Por mí, por mí, por él no Por mí Bueno, ¿cómo ves a tu padre? ¿Le ves...? Bueno, le veo, pues, un poco perdido Está, se ve solo Se encuentra solito Un poco perdido Pero bueno, bien La verdad que él está muy bien ¿Cómo ha sido tu padre a lo largo de la vida? Para que la señora que ella estén viendo en casa Sepa el carácter de tu padre ¿Cómo es tu padre? ¿Ha sido un buen marido? ¿Ha sido un buen padre? Sí, sí Ninguna queja Un buen marido, un buen padre Es un hombre cariñoso Le gusta mucho escribir poesía La mujer que se lo lleve Se lleva un regalo Tiene un regalo Y él hacía lo que decía la Rafaela Y no había ningún inconveniente No, nunca, jamás Bueno, pues, gracias por animar a tu padre a que esté esta tarde aquí Ojalá que encuentres a compañera Eso espero, que encuentre una buena mujer Gracias, Shelly Hasta luego Bueno Nació en Corumbela, como le estaba diciendo Una pedanía de Sayalonga, en Málaga Y fuiste el pequeño de tres hermanos Tu padre se dedicaba al campo Al campo A todas las labores del campo A todas las labores, lo que salía Porque eran unos tiempos malísimos Época de mucha hambre Y tan malo Tu madre en casa Mi madre en casa, sí Pero dices que no había ni para comer A los primeros, cuando terminó la guerra Pues no había nada Nada, nada, nada Lo que se dice nada Se queda corto Se queda corto porque pasaban hambre Dice, imagínate si no había para comer Para vestir, ni te cuento Pues con lo que había, con lo que sobraba Con lo que buenamente se conseguía O se pillaba de un sitio y de otro Era una época de posguerra Una época muy mala Y tuviste que trabajar en el campo Para ayudar a la familia desde pequeño Desde pequeño, sí ¿Jugar poco? Jugar casi nada Porque cuando había un momento de tiempo Te ibas al campo a comer hierba O a otra cosa por el estilo Dice, nosotros no jugábamos Lo único que jugábamos era A ver si encontrábamos algo de comer Raíces Y cualquier cosilla que iba encontrando Lo que fuera, sí Esa época fue muy mala A los 14 años comienzas a trabajar Siendo capataz en una empresa de vigas de madera No tenía más remedio que ayudar a la economía familiar Y te enamoras por primera vez con 16 años Sí Victoriano ¿Qué pasó con esa novia? ¿O con esa medio novia en realidad? Medio novia Sí Bueno, pues es que yo Yo me enamoré de ella Y ella enamoró de mí Claro está Si nos hacemos novios por algo Pero No sé si su madre vio verme No sé de qué vería Que Decidió que no quería Que no quería verme Tú no sabes lo que vio tu madre en ti Y esto es muy importante Que nos quede claro Porque Le hizo la vida imposible No consentía que saliera contigo De hecho una vez llegó incluso a pegarle Sí, hasta darle alguna Alguna aguantada Alguna azote Alguna aguantada Sí, alguna azote le dieron Tan difícil se te hizo Seguir con esta chiquilla Que tuviste que escribirle una carta Para terminar con esa relación Ya le escribí en Esquela Con una Otra amiga Se la mandé Porque yo no podía Acercarme a ella Ni hablar con ella Ni pasear con ella Ni bailar con ella ¿Nada? Nada Yo no podía dar nada Entonces pues yo le escribí Una Esquela Diciéndole Tú misma Ya estás viendo Que esto no Esto es imposible Conseguirlo Y ella lo entendió Perfectamente Ella lo entendió Y me dijo que Digo O sea que Hay que cortar Me dijo que sí Y dice vale Y ya está Hasta aquí todo normal Pero es que Al cabo de los meses Tu hermano te plantea Una cuestión Te dice ¿A ti te gusta esta muchacha? Esta muchacha Que había sido tu novia Yo le dije Que ya no Le contesté Digo yo ya no Digo y Él me dijo que Estaba pensando En hablar con ella Digo pues por mí Puedes hablar con ella Que yo no le he cogido Ni una mano siquiera Que no tengo inconveniente Que yo Yo no tengo inconveniente En que tú te acerques a ella Y tú vivió tu vida Y en esta ocasión ¿Qué pasó con la madre De la muchacha? Pues Como si hubiera nacido Dios Sí Pero No sé A mí no me quiso Y luego mi hermano Pues estaba loca con él O sea Sin motivo aparente Dos hermanos De la misma casa A uno no lo quiere Y al otro Y al otro pues Se lo comía Se lo comía Beso Vale De hecho llegaron a casarse Sí Se casaron Nosotros nos casamos en enero Y ellos se casaron en agosto Y luego una hija tuya Se casó con un hijo de ellos Aquí ya se casó Con un Con el Tú te has casado Con el segundo hijo De Con el segundo hijo De mi hermano No me digas Qué casualidad Lo que son las cosas De la vida Las carambolas Las cosas de la vida Claro Bueno Vienen rodadas Rodadas y A los tres años de la ruptura Empezaste a pretender A la que era la amiga De tu ex pretendienta De esta muchacha De la que estamos hablando Sí Era amiga Sí ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Porque tú en realidad Conocías más a esta muchacha Que a la que era tu novia Bueno Yo la conocía más También porque era Estaba metida en la familia también Su hermano estaba casado Con una primera hermana mía Entonces Éramos Casi familia Eres casi familia Empezáis a veros Y nosotros No Yo nos llevaba viendo Yo bailando Con ella Más que con la otra Porque con la otra No bailé casi una vez o dos Pues mucho tiempo Y Y claro Como que eran amigas Pues yo ¿Con quién iba a bailar? Pues con ella No iba a bailar Con sudanica Con perganica Yo bailaba con ella Y ya está Tú al principio dices Que la veías como una amiga Pero después terminas Enamorándote Claro Con el tiempo Pues ya El roce Hacer cariño El roce Hacer cariño Hacer cariño No falla No falla Y entonces pues ya Noviazgo bueno ¿No, Vitoriano? Sí Cinco años de novios Cinco años Nosotros nos llevamos muy bien De novios y de casados Se querían mucho Se cuidaban mucho Mutuamente Dice que estaban enamorados Y fíjense cómo se entretenían Se iban de paseo Y compartían nísperos Porque era lo que había Porque había también Esa cosa Por aquel entonces De invitar a la mozuela A comer uva Al campo A comer níspero A comer pera A comer baricoca A comer breva Lo que daba el tiempo Lo que daba el tiempo Entonces salíamos al campo Una Una goya De siete ocho Diez o quince Nos juntábamos Vamos a ir a los de fulano A comer breva Vamos a ir a los de perengano A comer níspero Y eso era así Igualito que ahora ¿Verdad? Que salen los muchachos También a comer níspero Igualito así Igualito Bueno Dice que se casó Con veinticinco años Por amor Porque estaban muy enamorados Pero también por la economía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Las cosas que Cuando aquellos tiempos Tan malos Pues Ellas Eran tres mujeres La madre y dos hijas Tenían una finquita Pequeña Lo que producía la finca No les daba Para los jornales Y para Y para alimentarse ellas Entonces yo ya le dije A mi mujer Que entonces éramos novios Le dije Digo Nos tenemos que casar Dice ¿Y por qué nos vamos a casar ya? Digo Porque nos tenemos que casar Digo Porque ustedes Sois tres Hembras Ustedes no podéis tirar De la mejilla finca que tenéis No podéis tirar con ellas Porque no podéis labrarla Tenéis que meter jornales Lo que cobráis de frutos No os da para Para comer Y para hacerla Y si no lo trabajáis Se pierde Claro Y entonces pues bueno Estabais enamorados Contentos Os hacéis ese dinerito Para poder empezar Una vida en común Claro Ya digo Pues mira Hablamos con tu madre Con mis padres Y ya La boda La boda fue tan sencilla Que dices que no hubo Ni banquete Nada 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 Te casaste Que yo también Me he estado pensando en eso Fue el 27 de enero El 27 de enero Y pusieron Botellas de aguardientes Dos botellas de aguardientes Dos botellas de aguardientes Y unos roscos allí Unos platos de roscos allí Que hicieron mi madre Y mi suegra Y ya está Esto es lo que había Un rosco para cada uno Y una copa de aguardientes Comenzáis esa vida en común Vitoriano Y trabajasteis mucho Muchísimo Para poder ahorrar Un poquito de dinero Y al año montar Una tienda de comestibles Si montamos al año Teníais claro Que tenías que Seguir adelante Y prosperar En el año Ahorramos 25.000 pesetas 25.000 pesetas De la época Que era mucho dinerito Era mucho dinero Mucho dinero Y la familia Creció rápidamente Si Bueno La primera vino A los 11 meses Y luego la otra Vino a los 18 meses Más A tarde Que dices que Como no había que hacer Nada por las noches Pues claro Habría que entretener Cenar Ni había otro tipo De entretenimiento De nada Ni tele No había tele No había radio No había nada Que te iba a entretener Todo el día trabajando Pues bueno Después ya vinieron Los chiquillos Uno detrás del otro Claro Bueno Con la crisis Os visteis sin dinero Para curar la enfermedad De tu hija mayor Sí Fue una época Dura Que te hizo a ti Pensar muchas cosas ¿Qué ocurrió con tu niña? Pues Aquella niña Se la llevaba A una vecina Allí del lado Que era prima hermana De mi padre Y se la llevaba Todos los días Cuando ya estaba Bueno Ya estaba grandecilla Con 108 meses Se la llevaba Allí a su casa Y ella la sentaba Allí en una sillita Y cuando ella Le ponía a comer Pues le ponía Un platillo Por delante Y le echaba Allí un poquito De comida Le daba un trocito De pan Y se lo mojaba Y un gato Que tenía Pues se ve Que le dame El pan O lo que fuera Y entonces Cogió Bava del gato En el pulmón O sea Le provocó Una infección Pulmonar Muy grave Que estuvo a punto De costarle la vida A tu hija Estuvo a punto De morirse Y tú no tenías Dinero Ni para poder Llevarla al médico No Y entonces Ya le dije A mi mujer Digo Esto no vale De aquí Que largarte Y entonces Me fui Para Trabajar Una Porque estaba Mi hermano El mayor Allí Y lo llamé Y le dije Digo Niño ¿Cómo está eso? Me dijo Dice Vente Que aquí Hay mucho trabajo Entonces Pues Arranqué Y me fui allí Dice que Después de esta situación Tan difícil El verse sin dinero Sin posibilidad De curar a su hija Que tuvo que pedírselo A una vecina Para salir adelante Decidieron emigrar A Cataluña Donde había trabajo Y allí conseguiste trabajo Pues muy pronto Llegué el día 13 Allí Por la noche Y el día 14 Fui a trabajar Tu mujer ya embarazada De la tercera chiquilla Además Y ahí va embarazada De esta Y Esta Nos fuimos El 31 De De marzo Llegamos allí Y el 31 De agosto Nació ella Y Y se le pone cara De bueno Pues allí nací yo también Allí también De hecho En Cataluña Llegaron los dos varones Sí También llegaron Los dos varones Tuvisteis otros dos hijos varones Y en el 69 Y en el 69 O fuisteis a vivir A una masía Porque tampoco era suficiente No sé Porque Bueno aquello fue Como un engaño Pero bueno Ya yo cogí aquello Porque me interesaba Y Lo cogí Alquilado Pagando 30.000 pesetas al año O sea Al mes Y Y Y alquilado allí Para tener allí Cerdos Para tener allí Que se yo Sembraba Y para todo lo que había que hacer Y más a más Pues cogí Y me busqué trabajo aparte Para Para ayudar Y además allí Te conseguiste labrar un futuro Porque tú empezaste De peón Albañil Pero después fuiste oficial Y fuiste siempre prosperando Y trabajando muchísimo Muchísimo Para conseguir todo lo que te hacía falta Más Y más Y más Encontraste además Trabajo de guarda de noche Para sacarte un denerito Aparte Desde las 7 de la tarde De las 7 de la mañana Eran 12 horas cada día Menos los lunes Que hacía fiesta 33 meses así Cuando llegaba a mi casa Tenía Tres jornales de tierra de huerto Tenía otros tres de secano Tenía otro trozo que me dio mi padre Por parte de mi padre Que me tocó Tenía otro trozo que lo compré yo Compré otra Casa vieja Para reformarla Y la tuve que vender Porque ya no podía más Mucho esfuerzo Mucho trabajo Mucho esfuerzo Y ya no podía más Tuve que venderla Bueno En este tiempo que has estado en Cataluña Tú has echado muchísimo de menos Tu cultura Tus tradiciones A tu gente Tu tierra Nuestros cantes También Vitoriano Todo Dice Y ya lo decía tu hija También en la grada Que te encanta escribir poesías Y además le has hecho una poesía A una de nuestras cantantes más queridas A mí me han pasado las compis aquí Un fragmentito Que yo me voy a ir a leerlo con él Porque a mí me gusta Verlo aquí Así Ah bueno Bueno pues yo lo voy a leer desde aquí Me dicen los compañeros Dice Tu padre Te llamó Rocío Acababa de nacer Quisiera verte algún día Antes de llegar a morir Para saludarte en persona Y para que te acuerdes de mí Esto se le he dedicado tú A Rocío Cortés Tengo que hacer un rosario Con tus dientes De marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos De ti Sobre su cuenta divina Y ella con algo Y a mí Rezaré pa' que me ampare Y aquella Está en salir Y adiós mi España Quería Dentro de mi alma Te llevo A ti Y aunque soy un emigrante Amar En la vida Y Yo Podré Podré Olvidarte Yo soy un pobre emigrante Y traigo Y traigo a esta tierra Extraña En mi pecho En mi pecho Un estandarte Con los color Con mi pecho Con mi patria Con mi patria Con mi novia Y mi virgen de San Gil Y mi rosario de cuenta Yo me quisiera morir Ay 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 Yo me quisiera morir Yo me quisiera morir Y el maestro Y el maestro Didi Rocío dale otro beso A este hombre Por favor Tú que haces Que está cada día Más guapa Rocío Cortés Faltaría más Y es que es una faja Muy buena Beso nada Está guapísima Pues te dejo Lo hice pa' ti Porque de la primera vez Que te sentí tan cara Me enamoré De tu canto Ay por Dios A ver Como me diga más cosas Me pongo a llorar Yo también Con los monas Que me han puesto Se me van a caer Hasta la pestaña Ya pues Ya se lo he dicho a ella Y a Isabel Y a Isabel Sí lo sabemos Bueno pues esa poesía Me la tienes que dar Ahora después te la vamos a dar Las compañeras te la van a dar La tengo entera La tengo entera Esa me la llevo yo 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 Muy bien Muchas gracias Cariño Yo me alegro mucho Gracias Rocío No me llores Cariño No me llores A cantarle a Victoriano Dale un pañuelito también a Victoriano Por favor Gracias a ti Cariño Gracias Vivi Gracias Eustracio Vale Gracias Siéntate Mira ahora te va a traer Ana Un pañuelito de papel Para que te limpie las lágrimas No me extraña que sea una de tus artistas favoritas Y es que Rocío Es que vale mucho Vale mucho Sí señor Y encima Rocío Cortés Que lo canta todo bien Sí El flamenco Pero si canta ranchera También lo hace bien Canta fandango Canta sevillana Canta también balada Canta por Whitney Houston El que es capaz de hacer una cosa El que es capaz de hacer una cosa Lo hace todo Ella hace lo que quiere Ella lo quiere Sí señor Y lo hace bien Bueno pues vamos a seguir conociendo la vida de Vitoriano Tres años de duro trabajo Y te prejubilaste por un accidente que tuviste en el trabajo Por un accidente que tuve en la obra ¿Qué ocurrió en la obra? En la obra estaba terminando un trabajo Y el encargado pues le corría prisa a gritar el andamio Digo chiquillo espérate que me faltan cinco minutos para terminar Oh no Lo que pasa a los empresarios Total que quitaron el andamio Y llega por arriba Y yo había hecho una ventana Había puesto las rayolas ya de la ventana Y la había echado un poco de lechada Y entonces la lechada pues se queda un poco fea La limpie pero se queda un poquito fea hasta que le deja Y entonces coge y me tiró un bote de agua allí por encima Y claro la pasta nueva que yo había puesto fresquita Pues me la arrolló Yo no me di cuenta Él se fue y yo me fui también Y cuando la soja por debajo Y estaba la pasta arrollada Y me dice Mira como haces aquello He hecho la porquería Digo ha sido tú No ¿Y eso que te obligó a levantarte otra vez Y a subir al andamio o qué? No Me dice coge una escalera Y arreglado La de abajo era Una era la terraza Rayolada del día antes o del día antes Puse una escalera de hierro allí Que sin tacos ni nada Se rebaló cuando yo estaba arriba subido Caí para atrás Y me partí la pierna esta por la pervia Tres vertebras que tengo echafas también Y los dos nervios del dedo gordo y del de la vera Los tengo perdidos al 90% Pero en definitiva después te quedaste bien Victoriano Porque yo te he visto andando perfectamente Sí Dices que solo únicamente de vez en cuando El empeine se te queda un poquito dormido Pero que él está Como si fuera Que me comiera Sí, un hormigueo Como un hormigueo Por el empeine del pie Más que nada cuando estoy durmiendo O estoy en un sitio que estoy solo Pero que vamos que con 83 años está Perfectamente Además ya lo hemos visto bailando Bueno, este hombre se recuperó Pero lo que cambió su vida Desde luego fue un suceso muy trágico Hace 17 años Sufristeis un revés Un durísimo revés Tu hijo El mayor Primero Y el otro después Tu hijo con 35 años Sí Decide casarse Se casó el día 12 De mayo El padre que fue Bueno, no importa un día Un día A los 12 días se murió Se casó el día 6 Y el día 18 Se murió 12 días después de su boda Sufría un infarto Sí Un infarto que acabó con su vida De forma fulminante Ya antes lo habían dado Dos más pequeños Y le dijo la doctora Dice Me temo mucho Que el próximo No lo consiga Y así fue No hubo equivocación Y 3 años después Sufriste Otro Otro Cuando apenas Iban adaptando A la pérdida de su hijo Justo cuando su otro hijo También tenía Esa misma edad 35 años Sí, camino de 35 O 36 Por ahí estaban Los dos estaban En esa edad Murieron los dos En 35 años Dice que se quejaba De dolores constantes En el estómago Y los médicos le decían Que eran gases Que era acumulación de gases Sí Hasta que un día Sufrí un dolor muy intenso Y no eran gases Sino una enfermedad gravísima De la que no pudo recuperarse No se pudo recuperar No Nunca se recuperó Tampoco tu mujer Eso yo Casi casi Me parece que Eso se lo ha llevado Es que son dos golpes Muy difíciles de superar Y que cambió todo ¿Tienes un papel? ¿Tienes un pañuelito? Historiano Bueno imagínense Esto fue otro palo gordísimo Y tras 58 años de matrimonio Su mujer fallece Hace un año Y cuatro meses También esta mujer Tenía problemas del corazón Le habían dado Varios infartos Ahí vemos una foto De la pareja Y esta mujer Tampoco quería operarse Pero sus hijas Le convencen Se somete a esa operación Pero después Bueno fue irreversible Sí No Aquello fue ya Después fue un isto Lo que le dio Le dio un isto Sí De aquello salió bien Porque a los cuatro días De operarla Le dieron el alta No sé que Le dijo la doctora Porque mi mujer Le dijo Dice ¿Por qué no me dan el alta? Dice Pues sí Dice Está mejor que uno De 15 años Le dieron el alta A los cuatro días Y a los dos meses A los dos meses y pico Así Le dio el isto Y así ya llevas Solito Año y medio No soportas más la soledad Y necesitas una compañera Como Vitoriano Pues una compañera No la quiero Aunque no sea como ella Una señora Que sea buena Cariñosa Y más o menos De mi edad Si son tres años menos O cuatro Pero que esté bien Y que sea de la provincia De Málaga Pues por cercanía Porque tampoco es cuestión De estar haciendo Muchos viajes Si pudiera hacer De por aquí Pues mejor que mejor Pues sería un poquito Más fácil Que tenga salud Y que sea una señora Eso Para convivir Para convivir Que dice Yo con 83 años No tengo tiempo Para perder Pues no Hay que disfrutar ya Lo que quede de vida Hay que disfrutar Porque si tengo que estar Dos o tres años más Así pues Ya puedo seguir también Di que sí Claro Hay que estar a gusto Compartiendo cosas Hay que estar a gusto Hay que pasar las cosas Como hay que pasarlas Y por lo menos salir a pasear Y hablar No cerrar la puerta Y te encontrar Mira que estaba pendiente A más de una de espera Se le ha parado el corazón ¿Qué os ha pasado? A ver que se le ha tocado La campanilla Bueno vamos a tener Esa llamada para Vitoriano Muy buenas tardes Buenas tardes Eva ¿Con quién hablo? Con Isabel Isabel gracias por llamar Te dejo hablando con Vitoriano ¿Vale? De acuerdo Isabel Hola buenas tardes Vitoriano ¿De dónde eres? De Torremolinos De Torremolinos Uy que bien Muy bien ¿Qué edad tienes? Pues yo tengo 73 años 73 Muy bien 73 10 años menos que tú Sí 10 años menos que yo ¿Estás bien? Sí, sí Claro Yo estoy bien Con muchas ganas de vivir Pues eso es lo que yo quiero También ¿Eres una mujer cariñosa? Sí Dice que sí Sí la verdad Estoy cariñosa Me gusta mucho pasear Salir Sí Pues eso es bueno ¿Tu estado civil? Viuda Viuda Desde hace 12 años Desde hace 12 años Muy bien ¿Qué más? ¿Para convivir? ¿Tú querías una relación para convivir? Yo para convivir No es Para hoy Aquí Y mañana allí No Bueno Primero para que conoces Sí Eso sí Eso sí Pero que digo que Que yo no quiero una mujer Para Hoy aquí Y mañana allí Bueno y de todas formas Me vas a permitir Vitoriano Es que ella está al lado En Torremolino Fuen Girola No llega a 10 minutos en coche O sea que Os podéis conocer Es como de Málaga De una punta a otra Más o menos Sí Está cerca Está ahí tranquilamente Además está muy muy bien comunicado Por lo que no va a ser ningún problema Sí Bueno pues muchísimas gracias Isabel Te mando un beso Y le damos tu teléfono a Vitoriano Suerte Vale igualmente Gracias Otra llamada Esta sí que no la esperaba yo De verdad Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con C Tijerita Tijerita Hombre José que ilusión me haces De verdad De verdad saludarte Gracias por llamar Un beso ¿Qué tal? Bueno ayer De verdad Nos acordamos muchísimo de ti Tijerita Es que dice Paco Que es tu ídolo O sea que es que eres su ídolo Le encantó Estuvo con nosotros bailando Lo hizo súper bien Lo viste de verdad ¿Has visto lo bien Y lo que te quiere? Sí lo vi La verdad que Ayer lo vi Es un fenómeno Es un fenómeno Para mí es un fenómeno Y te gustaría conocerlo Pero con el precio ¿Te gustaría conocerle personalmente? La verdad que sí Uy Pues esto lo tenemos nosotros que hablar Y de verdad Porque a él A él le encantaría Conocerte personalmente Tijerita Y lo vi de bailar Pues si te parece Tijerita Lo cuadramos Para que la semana que viene Sea posible Sea posible ese encuentro Entre Paco Y tú ¿Te parece? Hacemos un poquito en la agenda Que la semana que viene Va a llegar a ser un muy primo Me encantaría verte Y que te hubiera La semana que viene La semana que viene Para lo general Y yo soy muy fuerte Para mí De parte mía De parte mía Y de parte mía Y de parte mía Y de parte mía Muchísimas gracias Se los damos de tu parte Un beso José Salve 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 Adiós Por favor Vitoriano Ponele la música, por favor. Es que mientras que estaban hablando y la música le estaba incluso moviéndose más, te ha gustado. ¿A que la música esta anima a bailar? Anima a bailar. Anima a bailar, muy bien, así me gusta verte, animado y con ganas de estar así alegre. ¿Estás contento, Vitoriano? Pues sí. Muy bien, yo me alegro. ¿Has pasado un buen rato? Bien. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que ahora voy a hablar yo con Conchi. Gracias. Que también tiene ganas de encontrar un buen compañero y acabar con su soledad, Conchi. Buenas tardes. Buenas tardes. Conchi, ¿de dónde viene? Conchi es ella. Ya va. Ah, vale. Es que ya le tiré la pargate cuando llegó. ¿Qué, qué? Que me tiraron hasta allá cuando llegué. ¿Vitoriano? Estábamos hablando y me salió aquello de, digo, oye, si quieres, pues nos juntamos y ya está. Vitoriano, Vitoriano ha dicho, oye, yo voy a Juan y Medio, busca compañía, pues quién sabe, ¿no? Bueno, ya está. ¿Y el encuentro está de llegar? Ya está, pues mira, ya está. Bueno, Conchi, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Córdoba. ¿Cuántos años tienes? 56. ¿Divorciada hace ya 16 años? Divorciada hace 16 años. ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Y nietos? Cinco. Esta mujer dice que quiere encontrar a un hombre que le acompañe para siempre. Sí. ¿Tú te refieres, seguro, a un hombre, de verdad, con el que tener una relación estable? Sí. ¿No con vaivénes, sufriendo, porque no soporta ya la soledad? No, la soledad para mí es como una enfermedad. Bueno, yo después de 25 años que estuve casada, me divorcié, luego a los dos años estuve, tuve una relación con un señor que lo conocí por este medio, no vine, pero por este medio lo conocí, me fue también muy bien, pero... ¿Conviviste con él unos años? Conviví con él 10 años, 10 años, me fue bien, pero éramos de carácter incompatible, también muy buena persona, pero no podía ser la relación, no podía ser. Lleva ya, por tanto, dos años sola y como ella dice, la soledad para mí es una enfermedad. De momento hay días que no hablas con nadie. Hay días que no hablo con nadie, no me relaciono con nadie, más que en casa. Y que eres una mujer de vivir en pareja, dices. Yo soy una mujer de vivir en pareja, sí. ¿Lo has intentado por tu cuenta? Lo he intentado por mi cuenta, por los medios de internet, pero no quieren relaciones, relaciones estables no quieren, solamente quieren para tonteos y yo no es eso lo que voy buscando, yo voy buscando una relación para convivir, para compartir, para el resto de nuestros días, para disfrutar, eso es lo que yo voy buscando. Tú vas buscando una relación, como decías, estable. ¿Te has apuntado también en asociaciones? Sí, me he apuntado en una asociación de separados, viudos y solteros, pero bueno, pues tampoco... Pero tampoco has tenido suerte, tampoco... No, no, no. ¿Y tu día a día qué pasa? Dices que es pura monotonía. Bueno, pues pura monotonía porque yo, al morir mi padre, pues nosotros somos dos hermanos. Al morir mi padre, pues yo quedé de acuerdo con mi hermano, como mi madre necesitaba una mujer, pues que yo me fuera con ella a cuidarla. Entonces yo estoy por las mañanas con mi madre, todas las mañanas. Y a las doce me voy para mi casa, ya me encierro en mi casa, o salgo a lo mejor con una amiga, me tomo un café, pero luego otra vez de vuelta a casa... Poco más, que no tiene más vida social. Y no tengo una vida sociable de amiga, no. ¿El cariño de tus hijos sí que lo tiene? El cariño de mis hijos lo tengo, por supuesto, el apoyo, pero claro, yo tampoco, ellos están casados todos y tienen sus hijos, sus trabajos. Yo no los puedo condicionar a que estén todo el día pendientes de mí. Condicionar, ¿no? Ella ha dicho una palabra que hemos escuchado muchas veces, no quieres ser un estorbo. Exactamente. Seguro que para ellos no lo eres, pero para ti, para tu propia autonomía, como persona no quieres serlo. Tus hijos están encantados de que estés aquí. Sí, sí. Esta tarde está Daniel contigo. Sí. Buenas tardes, Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, estupendo. ¿Estás contento con que mamá esté aquí esta tarde intentando acabar con su soledad? A mí me parece genial. Yo lo que quiero que ella rehaga su vida es que sea feliz. Dices que ella durante 25 años que estuvo casada lo pasó regular y que ahora merece una Fue una relación de altibajo. Yo la he visto muy feliz y la he visto muy triste. Una relación ahí de muchos momentos. De muchos momentos. De muchos momentos. Y ahora merecería un hombre, ¿cómo? Para que tu madre pueda disfrutar. Pues yo, hombre, yo quiero que busque un... que encuentre un buen hombre y que la haga feliz. Lo que yo quiero para ella. La verdad. Ya que nos hemos estado felices y, bueno, le tocó también a ella. Y cómo tiene que ser ese hombre para que a tu madre tú creas que le encaje y que sea una pareja como la que tu madre necesita. Pues sobre todo que sea sencillo, noble, humilde, eso es importante, y que le dé compañía y felicidad. Y que esté por ella, ¿verdad? Y que esté por ella, y que la cuide. Y que la cuide. Y que la cuide. Pues dile algo a tu hijo, que está ahí en la grada, y está tu madre con una cara... Muchas gracias a ellos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí esta tarde apoyando también a tu madre. Bueno, naciste en Espiel. Nací en Espiel. En Espiel, Córdoba. Y fuiste la mayor de dos hermanos. De dos hermanos. Mi padre, pues, bueno, tenía una tiendecita de comestibles y mi padre con un muro iba a vender por los pueblecitos cercanos y, bueno, él era muy busca vida y, vamos, lo que no vendían en la tienda, pues lo vendían por ahí, por el campo y eso. Por donde fuera, porque el hombre hacía un montón de kilómetros con tal de vender la mercancía. Sí, sí, con el burro vendiendo los alimentos. Pero como él nunca se ha conformado, él siempre ha querido prosperar a más, a más, pues le salió un trabajo en una finca, y para guardar la finca de unos señores, y se fue, pues, mirámos, estaba a unos 15 kilómetros de piel. Intentando siempre un futuro mejor. Siempre intentando un futuro mejor. Pues yo te voy a pedir un momentito que me cuentes ese futuro mejor y toda tu vida, pero va a ser después de esta pausa para publicidad. Hasta ahora. Ya ha pasado el tiempo de la publicidad, seguimos con la tarde aquí ahora en directo, y yo le he hecho que recordar que un programa que llevábamos mucho tiempo esperando, deseando, menuda noche, tras casi más de dos años esperando que volviera a las pantallas, lo va a hacer dentro de muy poquito, y ya se ha abierto el plazo de los castings. ¿Tienen ustedes que, algún niño que tenga capacidad especial, un talento, arte, y que pueda ir a pasar con Juan y medio ese ratito agradable y nosotros también podemos disfrutar de esos chiquillos? Pues ahí tienen el teléfono, el 955-25-2500. Y ahora sí que no sabía yo que iba a llamar. ¿Sí? Dígame, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Soy Pedrito. ¿Cómo? Pedrito. Pedrito. Ah, Pedrito. Pedrito. Sí, que yo llamaba para ir al casting de Menuda Noche. Ah, que llamabas al casting de Menuda Noche. Sí, que quiero yo cantar. ¿Que quieres cantar? Pues mira, Pedrito, ¿sabes qué? Que precisamente ahora mismo iba a decir que el viernes 11 de agosto, es decir, mañana, hay un casting en Algeciras, Cádiz. Pues tú le dices a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a algún adulto responsable que te acompañe al casting, a partir de las 10 de la mañana. Y mira, es en el Centro Cívico Doctor Ventura Arjona. ¿Vale, Pedrito? Sí, sí. Eso. Yo es que llevo cantando 30 años. Pedrito. ¿Cómo que 30 años? Sí, porque yo me gusta mucho cantar. Bueno, ya, pero... Y yo empecé cantando en espera a los 20 años. ¿Pero qué me estás contando? Y quiero presentarme al casting de Menuda Noche. Ven aquí. Ven aquí, Pedrito. Pero, Pedrito... ¿Qué quería, que era tijerita otra vez, no? O sea, tijerita no, no. Pedrito Marcos Arismendi. Dime. Cuéntame. Tú no te puedes presentar al casting de Menuda Noche, que tienes que ser pequeño, entre 2 y 12 años, 13, como mucho. ¿Puedes ser ya con el IVA? Exactamente. ¿Puedes ser ya con el IVA? No, el IVA es mucho más. Si fuera el IVA nos vamos al 21. IVA y vuelve, IVA y vuelve. Bueno, pues yo... Sabes que no, no puede ser. Todos los niños de Andalucía y del resto de España que nos vean, Menuda Noche, mañana en Algeciras, ¿a qué hora has dicho? Exactamente. A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Eso es. Entre 2 y 13 años, ¿no? Pero, ¿y sabes qué? Que ya hay también otra fecha para otro casting. ¿Qué me dices? Este casting es el miércoles 16 de agosto en Córdoba, en el Hotel Las Adelfas. A partir también de las 10 de la mañana. Córdoba, Hotel Las Adelfas. No puede ser más tarde, ¿no? Siempre a las 10 de la mañana, ¿no? Para coger la voz fresca, ¿no? ¿Tienes algo que hacer? No, no, no. Yo perfectamente. Yo me levanto a las 7 a correr. A correr las cortinas y me acuesto otra vez. ¿Sabes lo que tengo que decir? Me levanto. Voy a llamar a mi sobrino para que se apunte. Ah, tu sobrino sí, pero que tú ya tienes el pecado vendido. No, yo ya he pasado la carne. Bueno, que me voy llamando, ¿vale? Vete, vete llamándolo. Os queréis apuntar, espera, para... ¿Sí? ¿Pero cómo os voy a apuntar si vosotros tampoco tenéis? Vinieron al concierto mío. Vosotros lleváis a A de público. A de público, eso está bien. 955252500 y a ver qué os cuentan. Perfecto. Venga, Marpari Mendi, vete llamar a los sobrinos. Álvaro, que te puedes presentar ya. Sí. A ver si encuentro yo la ficha de nuestra invitada de Conchi, con la que estábamos hablando antes de irnos a publicidad. Y ella nos contaba una vida nacida en Córdoba. Y estábamos hablando ya precisamente de tu infancia. Una infancia en la que tu padre busca un poquito el futuro mejor para la familia. Que la economía se sane un poquito y a los 10 años os marcháis a Francia. Primero nos vamos a Córdoba. Mi padre encuentra trabajo en la construcción y nos vamos a Córdoba. Luego le proponen mis tíos, que tengo en Francia, le proponen que si quiere irse allí, porque ganan un poquito más. Y mi padre, como siempre iba tratando de que su casa fuera bien y no faltara de nada, pues se va, se va por tres meses y cuando ve que la situación está bien, pues nos manda a llamar a nosotros. Entonces mi madre, mi hermano y yo, pues nos vamos para allá. Os vais todos para allá y recuerdas cómo fueron esos inicios. Aquello no fue fácil, aquello no fue fácil porque yo tenía 10 años, mi hermano tenía 8. ¿Y tenías idea de francés? Y no teníamos idea de francés, pues pasamos una poquita de vergüenza al principio porque nos pusieron con niños más chiquitos hasta que, pero bueno, hasta que íbamos, aprendimos a hablar francés y eso, pero en dos años, porque hemos sido siempre muy buenos estudiantes, en dos años habíamos alcanzado ya el nivel de nuestra edad. Directamente superando el obstáculo del idioma de escribir, incluso sacábamos matrículas de honor en las notas finales. Dice que os picabais incluso tu hermano y tú, ¿no? Sí, sí, teníamos, estábamos picados a ver quién se superaba, a ver quién podía más... Y resulta que cuando más adaptáis estáis, ya estáis fenomenal, pasan cinco años en Francia. Cuando tenemos allí nuestros amigos de la adolescencia y estamos ya acoplados y todo, pues le dicen a mi padre que, porque mi padre empieza a tener unos picores, va al médico y le, bueno, fue a varios médicos y le dicen que eso es del clima, que no se le quitaba con nada de que le mandaba. Y se ve obligado a tomar la decisión de volver a España, aquí a España, a Córdoba. ¿Volvéis a España y con 15 años te enamoras por primera vez? Volvemos a España y yo me puse en el colegio, como porque mi padre, todo su afán era que yo estudiase y mi hermano también. Y esto es importante para entender después todo lo que ocurre después con la actitud de tu padre y con las decisiones que tú tomas. Eso es muy importante. Tu padre está muy empeñado siempre en que tú no dejes tus estudios. Mi padre trabaja y trabaja y trabaja porque quiere que nosotros saquemos algo en la vida y seamos algo. Y todo era estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, pues, bueno, pues llegamos a Córdoba y yo recuerdo que los sábados yo iba con mi madre al mercado. ¿Hacer la compra? Me iba al mercado. Y iba a comprar, pues, las verduras, la carne, en fin, todas las cosas. Pero te gustaba más comprar carne que verduras. A mí me gustaba más comprar carne que verduras. Porque había allí un chico que era muy guapo y él me miraba y se reía y me guiñaba y yo me reía, pero yo sigo siempre un poquito tímida y yo, pues, me cortaba un poquito más. Hasta que ya empezó a ponerme notitas. Pero las notitas, ¿dónde te las ponía? En la cuenta de la compra. En la cuenta de la carne le escribía las notitas, todo lo que él quería decirle. En la cuenta de, me ponía, me decía guapa, era muy bonita, cosas así, me gustan mucho. Y hasta que un día, porque yo no me decidía más nada, yo estaba enamorada, pero yo no me decidía. Tú ya te habías enamorado sin tener una conversación. Sí, sí, yo me había, de ahí, una y otra vez a la plaza, yo me había enamorado. Y aquello fue como un flechazo por parte de los dos. Hasta que a él se decidió a ponerme una notita de que íbamos a quedar por la tarde en el cine del barrio. O sea, tu primera cita con él. La primera cita con él. Yo no lo dudé de ser. Aunque tenía miedo por parte de mi padre, porque mi padre era un poquito así, con los estudios, era severo. Luego, yo no lo dudé y fui. Y bueno, aquella tarde fue magnífica con él. ¿Habéis hablado algo que no fuera hablar de carne? ¿Nada? Nada, no habíamos hablado nada. ¿De nada? Así que la primera cita, pues ya sí hablamos y ya... Y nos fue muy bien. Así que decidimos seguir viéndonos un poco a escondía. O sea, cogisteis novios a escondidas. A escondía. Yo, mi madre, pues tengo que decir que mi madre siempre ha sido una amiga mía. Y entonces, pues yo a mi madre sí se lo contaba todo. Y yo le decía, mira que estoy saliendo con un chico muy guapo, que... Entonces, ella sí era sabedora. Pues se lo contó a mi padre. ¿Y tú creías que tu padre te iba a liar la mundial? Sí, pero no me dijo nada. No me dijo nada. Simplemente me acortó la hora de salida. O sea, a las ocho me acuerdo que estaba un globo, dos globos, tres globos. En espera también, también se acuerdan del globo, dos globos. Todos a dormir a esa hora, ¿no? A esa hora mi padre decía, aquí en casa. Y yo tenía que estar ahí en casa. Así que, bueno, pues... A los dos meses decidí formalizar la relación. A los dos meses, pues... Dice, yo voy a hablar con tu padre. Yo... A mí se me cayó el munte. Dice, voy a hablar con tu padre, a ver... Yo se lo dije a mi madre. ¿Y tú qué hiciste cuando aparecía tu novio en casa para hablar con tu padre? Me meto en la habitación. De vergüenza que tenía. De vergüenza que tenía yo me metí en la habitación. Pero mi madre se le había contado ya a mi padre de que iban a venir a hablar... Vamos, para pedir... Bueno, para pedir la mano, no. Sí, para pedir permiso. Para salir. Para el compromiso. Y, bueno, pues... Las únicas palabras de mi padre... Mi padre lo escuchó. Y las únicas palabras de mi padre fueron... No me importa que mi hija tenga novio. Pero lo único que no quiero... Pero lo único que no quiero es que me la quites de los estudios. Pues... Pasaron unos pocos meses. Llegó el mes de enero. Y a nosotros se nos ocurre decir que vamos a casarnos. Como el que no quiere la cosa, así como... Ya está. Pues surge la cosa. Pero tú, ¿cuántos años tenías? Yo 15. 15 años. Yo 15. Pero bueno. Pues claro. Llegaron... A mi padre los gritos llegaron al cielo. Porque fue lo primero que le dijo a los estudios. Y yo ya lo había... Estaba diciendo que me casaba. Así que... Mi padre decía que no daba el consentimiento. Pero es que los padres del tampoco estaban por la labor. No estaban por la labor, pero él ya tenía 20 años. Él era ya mayor de edad. No estaban por la labor tampoco, porque éramos muy jóvenes. Yo era una niña. Yo creo que aquí las madres de ambos hicieron mucho... Exactamente. Las madres de ambos fueron las que mi madre fue la que le dijo, mira, dar el consentimiento que en los tiempos que estamos, si se van juntos, estamos mal vistos. Y mi madre fue la que lo convenció. Bueno, pues... Porque además, si no dice, con 15 años, con 20, como se empecinen en irse, se van a escapar al final. Así que vamos a dejar que se casen. Bueno, lo nuestro fue como una cabezonería. Cabezonería. Porque ellos ya decían que no, pues nosotros decíamos que sí. Porque no teníamos necesidad de casarnos. No había necesidad. Ocho meses de novios y pasas por el altar. Y pasas por el altar. ¿Cómo fue tu boda? Pues mi boda fue más bien triste. Nosotros estábamos contentos porque nos queríamos tanto y estábamos tan enamorados que nosotros estábamos contentos. Pero no dejábamos de ver las caras que tenían los demás. De hecho, tú habrías estrenado traje. ¿Qué traje llevaste? Yo, según estaban mis padres, yo era para que hubieses llevado una boda preciosa, un traje precioso. Sin embargo, mi padre yo creo que fue un poco de... como de... Bueno... De enfado. Yo llevé hasta un traje de alquiler. Fue como un poco de enfado. Averiguárosla cómo pagáis. Mi padre sí pagó el convite. Eso sí es verdad, que pagó el convite. Pero no quiso ser padrino. Pero no quiso ser padrino. Él dijo que padrino no. Y nosotros no habíamos hecho nada. Pero mi padre tenía la vergüenza de que se pensara que ellos estaban en estado. Decía, las prisas que tiene la niña con 15 años por casarse en pocos meses de noviazgo es porque va embarazada. Y sabía que los demás iban a criticar y ambos iban avergonzados. En aquella época, aquellos estaban muy mal vistos. De que te quedara en estado, de que te fugara con tu novio. De hecho, dices que tu padre nunca perdonó al que fuera tu marido. Yo creo que nunca lo acepto. No es la palabra perdonar, sino aceptarlo. Aceptarlo. Hasta que llegó un... Bueno, ya... Sí, ya después, conforme vayamos contando la historia, veremos viendo. Bueno, al poco tiempo de casarte, además, te quedas embarazada. A los tres meses de casada me quedo en estado. Pero es que él todavía no había hecho la mili. Él no había hecho la mili. Claro, si él tenía 20 años y se iban con 21, pues no había hecho la mili. Entonces, pues, el día que se... Yo ya llevaba los tres días llorando, sabiendo que se iba, se tenía que ir a Cáceres. Y lo estaba pasando mal. Y el mismo día que él se va, el 4 de julio, que se fue a la mili, él, montado en el tren, y a mí me tuvieron que llevar a urgencias porque aborté. ¿Tú crees que fue provocado todo del mal rato que tu... Yo creo que fue del mal rato que pasé. Del mal rato perdí el chiquillo. El chiquillo. Dice que estaba tan enamorada de su marido que ella no soportaba estar lejos de él y ya además se te hacía incómodo estar con tu padre. Sí, yo de principio me quedé con mis padres. Cuando, vamos, tuve el aborto, me quedé con mis padres. Y... pero a mí se me hacía un mundo, era estar sin él. A mí yo no podía estar sin él. Así que cogí mi maleta, sofocones que le he dado a mi madre, porque esos sofocones. ¿Te fuiste a Madrid? Me fui a Madrid con él. Reservé una pensión, buscamos una pensión allí cerquita del cuartel. A él le dieron el paso pernota porque al estar su mujer allí cerca... Le dejan ir a casa a dormir. Le dejan ir a casa a dormir. ¿Y os colocáis en un... Nos colocamos en un bar, haciendo tortillas de patatas, que era con lo que pagábamos la pensión y comíamos y... Y un poquito para poder defenderos, para ganar un poquito de dinero y poder salir adelante. Pero yo me quedo en estado. Me quedo en estado y tengo un embarazo de actos malos de vómitos y me pongo malísima. Malísima, tanto que tienes que regresar con tu padre. Tengo que ir, me voy a Córdoba, me voy a Córdoba porque estaba malísima. ¿La relación con tu padre seguía igual de mal? La relación con mi padre seguía igual, mi padre estaba muy enfadado conmigo y seguía igual. Y te pasé de ser la niña bonita de mi padre... Sí, sí, pasé de ser la niña bonita de mi padre a estar enfadado conmigo. Pero toda esa situación cambió cuando nació tu hija. Toda la situación, bueno, ya vino de la mili, mi niña nació y ahí ya mi padre ya... Fue que se le cayó la baba, se le cayó la baba con la niña. A ella se le quitó todo el enfado, se le quitó todo. Todo era alegría. Todo era alegría, pues la niña estaba que no sabía dónde ponerla. Bueno, afirmas que tu marido tras acabar la mili tomó una decisión que cambió vuestras vidas. Sí, nos fuimos a una casita, en una casita nos fuimos los tres. Y vamos, mi marido, mi niña y yo nos fuimos... Y él pues se colocó en un bar que había puesto mis padres después de venir de Francia. O sea que tu marido empieza a trabajar con tu padre. Empieza a trabajar con mi padre. ¿Y qué tal la relación? Pero ellos no... Nunca se entendieron. Nunca se entendieron y entonces pues mi marido decide de irse a la Policía Nacional, de presentarse... Empieza a presentarse, a aplicarse oposiciones, exámenes... A la Policía Nacional porque, claro, el bar es que era un día de pelea y otro un día sí y un día no. Y otro también. Entonces pues se presenta y aprueba. Y se va a la academia, a Dajos. Yo ya estaba en estado de la segunda. ¿Y trasladan a tu marido a dónde? Cuando tiene su plaza... Hace la academia y traslada a mi marido al País Vasco en el año 80, 81. Los peores años del terrorismo aquí en España. Que yo... Aquello para mí fue un infierno. Pero yo... Un infierno que tú intentaste disimular, que te afectaba tanto. Sí, yo intenté... Sí. Yo me fui con mi niña cuando tenía mi niña 27 días. Yo quería estar con él. Estuviera donde estuviera, yo quería estar con él. Me llevé mi niña, la mayor y la chiquita con 27 días. Mis padres me acompañaron. Nos dejaron allí con todo el dolor de su corazón porque estaban con las nietas. Pero bueno, yo ya allí estaba con muchos miedos. Yo tenía muchos miedos. ¿Tú qué pensabas cada vez que tu marido salía por la puerta a trabajar? Yo cada vez que pensaba que no lo hubiera volver a ver. Porque es que era un día un atentado, otro día otro atentado, otro atentado. Eran todos los días atentados. ¿Y tú ya empiezas a sentir ansiedad? Porque tampoco le quieres transmitir a él que tú realmente... Yo todas mis ansiedades, todas mis preocupaciones las sufro en silencio. Luego me quedo en estado otra vez. En esa situación ya de pánico y de ansiedad, sabiendo que su marido, que es policía destinado en San Sebastián, en la peor etapa de los atentados de ETA en el País Vasco, esta mujer cada vez que sale su marido por la puerta dice, yo ya no vuelvo a ver a mi marido. Exactamente. ¿Se queda embarazada de su tercera hija? De hijo. Hijo, ya de tu hijo. De Dani. Ah, de Dani. De Dani. Gracias a Dios está aquí y sale muy perfectamente. Y bueno, pasan nueve meses, pasan los nueve meses. Y yo pues me voy a, un poquito antes, me voy a Córdoba a dar, o sea, me vengo a Córdoba a dar a luz. Pues, como siempre me lo solía yo llevar, pues cuando tenía la cuarentena o así, pues estábamos... Claro, digamos que tú estabas recién dada a luz, pero estás en Córdoba para que también el público se haga una idea de la situación de esta mujer. Ella da luz en Córdoba, acompañada de su familia, y cuando pasan trece días y su marido estando en el País Vasco trabajando como policía... Me llaman. ...recibes una llamada del País Vasco. Me llaman. Y me dicen que mi marido ha tenido un atentado, que ha explotado un coche bomba al hacer el relevo, con el coche patrulla, y, bueno, pues aunque él habló conmigo, yo pues no me lo creía lo que tenía. Él fue, se le metió metralla en el codo, lo intervinieron. Dices que tuvieron suerte que no les pilló la bomba de lleno. No les pilló de lleno, entonces pues no le pasó nada. Bueno, nada, tuvo que ser operado de metralla. Pero bueno, fue cosa leve. Y yo ya, y ya, la vuelta al País Vasco para mí, eso fue un infierno. Pero me fui. Cuando mi niño tuvo, cuando Dani tuvo cuarenta días, me fui con los tres niños. ¿Con los tres niños pequeños decide regresar? Dane y medio la mayor. La otra diez meses. Y este recién ha sido. Espera está murmurando. ¿Os imagináis una situación así? Y yo veinte años, veinte años. Porque, bueno, cuando nació mi hijo, todavía no había cumplido los veinte años. Tenía todavía diecinueve. Hasta julio no cumplí los veinte. Y me fui sola. ¿Y por qué dices que te daba vergüenza pedir ayuda profesional? Me daba vergüenza pedir ayuda profesional, no sé. Entonces, yo quería salir por mí sola de... Pero no, eso lo que hizo es ponerme, hundirme más. Yo creía que yo iba a ser capaz de quitar esos miedos, de quitar esas obsesiones que se me metían en la cabeza. Pero no. Me fui hundiendo, me fui hundiendo de cada día más, de cada día más. A raíz del atentado, a mi marido le pasó tres cuartas las mismas. Él también. Él también se hundió. Se sintió con miedo. Con miedo. Y con depresión. Sí, y con depresión. ¿Y dónde se refugió tu marido ante esta situación? Él se refugió un poquito más. Yo, vamos, yo seguía con mis depresiones y entre mis depresiones y su atentado. Y eso, él se refugió un poquito en la bebida. Él se refugió en la bebida. Él se refugió un poquito en la bebida. Digamos que él, en ese momento, la única salida que vio fue refugiarse en la bebida, beber más de la cuenta. No es que viviera mucho, pero no le caía bien. No era un hombre que tenía, que yo nunca lo he visto tambalearse ni nada de eso. No, no, no. Él solamente que no le caía bien. No le caía bien. Y pidió la baja voluntaria, pidió del cuerpo. Esas cosas, eso era la que hacía. Pidió la baja voluntaria y no tuvimos que ir a Córdoba. Que regresar a Córdoba. Tuvimos que regresar a Córdoba. Y ya en esa situación de estrés, de ansiedad, de verse obligado a dejar el trabajo, empieza a trabajar otra vez de nuevo con tu padre. Mi padre le ofrecía otra vez trabajo, pero nada, no hay manera. Y tampoco tu padre, imagino, que estaría contento viendo que si el hombre se refugía más de lo normal en la bebida, tampoco estaría muy contento con el que fuera tu marido. No, porque en aquella entonces yo lo ocultaba todo. Ah, tú ocultabas. Yo lo ocultaba todo. Entonces ellos no sabían nada. Mis padres no... Luego ya sí, ya más adelante. Pero... Hiciste lo posible por echarle una mano. Estaba tomando un tratamiento para que dejara de beber. Sí, sí, sí. Hiciste todo de tu parte. Lo puse todo de mi parte. Y tengo que agradecer a mi suegra, que lo mismo me estará viendo, que me ayudó mucho, mucho, mucho con la recuperación de su hijo, que no lo conseguimos. Pero lo hicisteis todo, todo lo que tuvo de vuestra parte. Lo hicimos todo por él, todo por él. Dice, nuestra vida se desmoronó. Se desmoronó, sí. Todo lo que habíamos construido se destruyó y además empeoró, porque os quedasteis ambos sin trabajo. Tuvimos otro hijo. ¿Y en esto tienes otro hijo? Eso tengo en el mismo otro hijo para ver si él se pone mejor, yo también. Pero nada, la situación no mejora. Económicamente estábamos ya mal. Yo pasé por el tribunal médico, por mis depresiones. ¿Tienen una ayuda contributiva? Sí, me dieron la no contributiva. Pero además tuviste que pedir ayuda para poder dar de comer a tus hijos. Sí, sí, sí. Tuve que pedir ayuda para poderle dar de comer a mis hijos. Tuve que pedir ayuda y no una vez. ¿Una etapa muy dura? Sí. Y bueno, pues con la ayuda de mis suegros, mis padres y la pensión que me dieron, yo que trabajaba fuera, él que a lo mejor encontraba un poco de trabajo en un lado, otro poco en otro lado. Así fuimos saliendo. Fuimos saliendo. Pero muy mal, muy mal, muy mal. Fuisteis saliendo, pero esto sin duda, con tantos problemas en la pareja, acabó criando la relación. Acabó, sí, la pareja se deterioró. Yo lo seguía queriendo con todo mi alma. Pero la relación se había deteriorado. Y entonces pues yo fui la que di el paso del divorcio y él no lo comprendió nunca. Él nunca lo ha comprendido por qué yo me separé de él. Porque él, él un poco como que vivía en su mundo. Y él nunca, nunca comprendió el por qué yo me había separado de él. Cuando yo había luchado por él. No era capaz de entender esa situación. No, no era capaz. Cuando tiene un problema, no asume y tras más de 25 años casados, tuvo que poner fin a ese matrimonio. Te separaste con 40 años. Con 40 años, con 40 años me separé. Bueno, con el tiempo fuiste recuperándote. Tú también lo pasaste mal porque, como decíamos, le querías. Sí, yo lo pasé muy mal. Porque yo es que no me hacía una vida sin él. Yo es que decía, yo no podría estar sin él. A mí eso era durísimo. Pero tuviste que hacer de... Pero tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. Y hace 12 años encontraste a un compañero. Sí, bueno, primero me puse a estudiar, me saqué el curso de geriatría, de auxiliar de geriatría. Estuve trabajando en residencia. Y... Sí, que te buscaste también un poco el futuro, poder ganarte el pan, digamos, para sacar adelante a tu familia. Sí, es que por eso encontré amigas en mi misma situación. Sí. Por el curso de geriatría. Sí, pero... Y ya ahí fue cuando empecé a salir y a conocer. Y por este medio conocí a una gran persona. Exactamente, que ya lo habíamos hablado al principio. Que lo habíamos hablado. Fue un gran hombre, durante 10 años ha convivido con él, pero realmente por carácter... Pero los carácteres incompatibles totalmente. Incompatibles totalmente. Ahora llevas ya dos años solo y tú necesitas un compañero que sea como. Pues que sea cariñoso. Respetuoso. Importante que sea un hombre cariñoso y respetuoso. Respetuoso. Sobre todo eso. Que no beba en exceso, imagino. Que no beba... Yo no digo que no beba, pero en exceso no. Porque una cerveza de vez en cuando se la puede tomar. Pero en exceso no. ¿De dónde? ¿De dónde tendría que ser ese hombre? Yo me gustaría que fuera de Córdoba, por supuesto. Pero o sea, no sea posible de Córdoba, pues de Córdoba es su provincia. Me da igual que seas dos años más chico que yo. Te da igual, no, es mejor, no. Es mejor, es mejor, es mejor. Es mejor. Pues vamos a hablar cómo es este hombre que nos cuenta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Pedro. Pedro, bienvenido. Te dejo hablando con Conchi. Vale, estupendo. Hola, Pedro. Hola, Conchi, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti. ¿De dónde eres? Pues he ido a un pueblo de Córdoba, cerca de La Carlota. Ah, bueno, ¿eso está cerquita? Sí, a unos 40 kilómetros. Sí, sí. ¿Y qué edad tienes? 62 años cumplido. 62. Sí. Bueno, pues... ¿Y cómo eres? ¿Bebes mucho o una cosita normal? Bebo... No bebo nada más que agua. Ah, no bebo nada más que agua. Pues agua puede beber la que quiera. Bueno, yo tampoco digo eso. Vamos, una vez que encarte, también se puede beber una cervecita. Si combina, se toma una cerveza, pero que no bebo, prácticamente no bebo nada. Exactamente. Bueno, pues... Y como hasta un poco. ¿Yo cariñoso eres? Hombre, yo soy cariñoso, sí, claro, por supuesto que sí. Eres muy cariñoso, ¿no? Siempre que me encuentre a gusto con la mujer que estoy, pues soy cariñoso, porque te voy a decir otra cosa. Muy bien. ¿Qué, eres separado, viudo? Separado, llevo 11 años separado. Vale. Sí, que yo creo que ya lo has superado. Después de 11 años ya está superado el tema. Sí, ya estoy curado. Ya está curado. Bueno, pues... Bueno, yo creo que lo principal, ya lo habéis comentado, ya lo sabéis, pero... Ya habéis comentado. Podréis tener ya una charla privada y os podéis comentar y contar todo lo que queráis. Bueno, Pedro, pues yo te llamo... ¿Cuándo quieras llamarme? Yo te llamo cuando llegue a Córdoba. Vale, tú me llamas cuando quieras, cuando puedas. Vale, estupendo. Pues muchas gracias por llamar. Muchas gracias a ti. Tienes unos ojos muy bonitos, ¿eh? Muchas gracias. Esto empieza bien, esto empieza muy bien. Gracias, Pedro. Un beso. Gracias. Está muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Que te veo haciendo así unos nudos con el cuerpo y las piernas y... No, pero no estoy nerviosa. ¿No estás nerviosa? Hombre, estoy nerviosa, pero que estoy bien. Pero es de ilusión, yo creo. Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juana es la primera vez que nos visita, pero hoy está sentada, como ven, en un sillón doble porque tiene una cita. Esta mujer viene desde Murcia y se hace un viaje de muchos kilómetros porque está ilusionada en conocer, me imagino, a un caballero. ¿No es así? Claro. Claro. Bueno, viene a conocer a un señor. ¿Habéis escuchado bien, público? A un señor. Bueno, esta tarde tiene una cita con un caballero, pero yo es que tengo una curiosidad muy mala por saber quién es ese hombre. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi puerta sin la suerte que está en una sexta y mujer. Nadie me lo quita si ese sello es su dueña o la que no duerme o la que se mueve o la que respira. Una fiera inquieta que me da mi puerta sin la suerte que me da mi puerta sin la suerte que me da mi puerta. No. Lo voy a decir yo, venga, empieza por A, termina por S. ¿Cómo se puede llamar? Andrés. Andrés. Se llama Andrés. Bueno, viene a conocer a Andrés. Enseguida vamos a seguir charlando y conociendo esos detalles de la cita. Hace ya unas semanas que estás hablando con Andrés. Sí. Estás muy contento, pero yo quiero conocerte a ti un poquito más porque tú nunca has venido al programa. No. La primera vez, como decía. Mira, tengo entendido que tú vienes desde Murcia, pero tú no eres de Murcia. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Jodar. De Jodar, Jaime. O sea, que tú eres andaluza. Y tengo entendido además que como a ti te gusta el carácter alegre, bueno, es que tus padres son de aquí también, de Andalucía, ¿no? Te llama mucho la atención todo lo andaluz. Sí. Y a ti te gustaría que tu compañero fuese andaluz. Pues. Si puede ser. Sí. Si puede ser. Bueno. Llevabas un año sin pareja, pero decidiste dar un paso para acabar con esa situación llamando al programa. Sí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Has llamado en alguna ocasión? Tengo entendido. Sí. He llamado en varias ocasiones, pero bueno, no he tenido suerte y no me han cogido. No te ha ocurrido. Y me llamó a Andrés y entonces me llamó y desde que me llamó estamos hablando. Te llamaste al programa porque sabías que tu situación de soledad no la querías. No. Porque no es lo que tú quieres en tu vida, aunque tienes la compañía de tus hijos, tú tienes, bueno, tienes buena relación con tus hijos, pero no es la compañía que tú necesitas. Justo. Bueno, ¿las noches? Bueno, ni te cuento. Fatal. Fatales. ¿Durante el día te entretienes un poquito? Pues sí, porque por la mañana salgo, tomo un café con unas amigas que me dijeron que las saludaran, le mando desde aquí un saludo, y entonces pues entro a mi casa a las 12 o a las 1, depende, y ya no salgo. Ya me quedo en mi casa y ya hasta el otro día la misma operación. Se acabó, ahí hasta el otro día. Pura rutina y también pura soledad. Bueno, como nos ha dicho, ha llamado varias veces, pero no ha tenido suerte. Con algún señor que has querido contactar, en el programa no ha habido suerte hasta el momento. Bueno, la esperanza nunca se pierde y tú seguiste viendo el programa y entonces viste a Andrés aparecer por la pantalla en el monitor y ¿qué pasó? ¿Cuándo le viste? Pues yo digo, yo vi a llamar, de todas maneras por llamar, alguna vez me llamaron y mira, me han llamado ahora. ¿Pero qué viste en ese hombre que te hizo llamar? ¿Qué te gustó? Vamos a ver, es que lo vi 10 minutos y ya está. Pasé, lo vi y digo, ahora voy a llamar. Y llamé, yo no escuché ni su historia ni nada. Pero ya te pareció un hombre agradable, un hombre que te pareció sincero, dices. Sí. Y entonces digo, yo voy a llamar, si de todas maneras para no llamarme, pues me da igual. Y si... Pensabas que te iba a salir mal otra vez, pero para que veas que hay que seguir insistiendo. Bueno, ha dado sus frutos porque desde la primera conversación no habéis parado de hablar. No. ¿Cuánto habláis? Pues me llamo a las 7, luego a las 10, luego a las 2... ¿Perdona, hablamos a las 7 de la mañana? Sí. Luego... ¿Por qué no llaman más tarde? Yo es que a las 7 no soy persona. Luego me llaman también, hay veces que me ha llamado a las 3, a las 6 y a las 10 de la noche. Y ya está. ¿Durante todo el día? Sí. De hecho dices que ya no tiene tiempo ni de ver la televisión. Claro. Pero reconoceme una cosa, ¿estás deseando que suene el teléfono? Vaya, claro, lo llevo encima. Digo, pues ahora veo que lo he querido. Ah, lo llevo encima, por cierto. No me lo dijo para nada. Bueno, Andrés tiene unos años más que tú, 11 años más que tú. Sí. Me imagino que cuando estás aquí y le has llamado y has seguido hablando con él, para ti supone algún problema que tenga 11 años más que tú. No. En absoluto. A ti te parece un hombre cariñoso. Sí. Te parece un hombre sincero. Sí. Te parece un hombre agradable. Sí. Y eso es lo que a ti, de hecho, es lo que te motiva para conocerle y para pensar que puedes ser el compañero que necesitas esta tarde. Bueno, a mí me ha contado un pajarito, que desde que hablas con Andrés estás viviendo un sueño. Porque hablando de sueños, ¿cuál es la canción favorita? Esa de Camila, Sueño contigo. Sueño contigo. ¿Qué os gusta, Camila? Espera, ¿qué os gusta? Bueno, ¿y por qué te gusta tanto esa canción? Vamos, que a mí también me gusta, ¿eh? Sí, bueno, me gusta. A mí me gustan todas las canciones alegres y esto también me gusta. Pero es que dices que representa mucho lo que es soñar, querer, anhelar a esa persona. Sí, claro. Sí. Es eso lo que te pasa con esa canción, ¿no? Sí. Bueno, Andrés ya te ha dicho que él nunca ha dado un beso de amor. Sí. Como me ha mirado así tan seria, digo, igual no lo sabía. Se lo estoy diciendo yo. Mira. A ver si ahora me acuerdo. Espérate, que me he quedado bloqueada. Espérate, que yo me voy a ir con Juana, que está muy nerviosa. Le voy a dar... Me parece que es un besudo... No me acuerdo. Tú sabes que Andrés nunca ha dado un beso de amor. Bueno, sí. Pero yo le doy todo lo que quiera. Eso es, que no pasa nada. Y no hay ningún problema. Y además esto es solo practicar y ponerse. Sí. ¿Y alguna vez tendrá que dar primero? Y si lo hace con alguien que tiene muchas ganas de besarle y que de verdad tiene ganas. Y que le quiere y que le... ¿No? Sí, sí. ¿Es mejor? Sí. ¿Tú crees que hoy podrá dar el primer beso de su vida? Yo me creo que sí. Eso he venido. A conocerlo y... Y a que esto pueda ser, ¿no? Y a que le dé un besito. Bueno. Tengo entendido que Andrés tiene bigote. Sí. ¿Por qué os reís? Que no es Juan y medio que es Andrés. Es que digo igual la gente... Tú sabes que hay que tener mucho cuidado porque está prohibido... Escuchar, espera, de verdad. ¿Está prohibido dar besos en público a un hombre con bigote? Ah, sí. Bueno, pues no lo sabía. ¿No lo sabía? Público, ¿creéis que estoy mintiendo? ¿O que es una broma? Pues entonces le voy a dar uno romano. ¿Uno romano? ¿Eso qué es? ¿Le va a dar un beso romano? ¿Esto qué es? Dímelo. Juana, que yo no lo sé, de verdad. ¿Qué dice? Que le dé dos, si es malo uno. ¿Es malo? Pues también es verdad que dice la señora que en vez de uno, si es malo, que le dé dos. ¿Qué es un beso romano? Ahora, en serio. Que yo es que no lo sé, de verdad. Bueno, además eso a mí... Vamos, que yo no me lo he inventado. Nos lo ha dicho nuestro antropólogo. Así que mejor que él entre y nos lo aclare. ¿Vale? ¿Te parece bien? Adelante. Profesor Arizmendi. Venga, vamos allá. Espérate, que barbaridad. Hola, hola, ¿qué hay? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, bien. Me coja de ahí porque no lo pillo yo. Pero bueno, ¿de dónde viene con esta guisa? Hola, hola, ¿qué hay? Esta, que de dónde... Esto es aquí, ¿no? Esto sí. Sí, bueno, aquí. Yo es que como se me hagan también... Aguante usted, aguante usted. Perdón, perdón. Vengo de dar la vuelta al mundo. Por eso digo yo, ¿de dónde viene con esta guisa? Buscando el beso perfecto. Ah, buscando el beso perfecto. Sí, he dado más vuelta que el pedo de un caracol. Fíjate lo que te digo. Además, lo he encontrado. Y si quieres, te lo puedo demostrar aquí mismo. Bueno, pues sí, bueno, vamos a ver. Sí, pero ¿cómo que preparada para qué? Te voy a dar el beso perfecto. ¿A mí? ¿Pero qué es esto, por favor? Me ha hecho a la cobra. ¡Muere el pulmío! ¡Rero! Vale, 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 vale. Esto a la tarde como para dar besitos y me ha sido peligroso y está prohibido. Me ha hecho a la cobra. Sabes que te tengo mucho cariño de siempre, ¿no? Justamente. Claro que sí. Estoy hablando con Bisbal o con el profesor Arizmendi. Es que me lío ya. Me estoy liando hasta yo con los besos y con otras cosas. Justamente. Me ha dicho que va a haber un... Bueno, sí. Sí. Que tiene bigote. ¿Tiene bigote? ¿Tú crees que está prohibido o no? Porque yo, igual el público, es que se cree que yo estoy mintiendo. No, 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 no. No, no, no miente, no miente. No miento, no miento. Hay sitios que está prohibido. Por ejemplo, fijaos bien, querido público, y aquí los presentes, en el dictado, Iowa, al lado de Barbate, está totalmente prohibido. Incluso pueden ir a la cárcel. ¿A la cárcel por besar a un hombre? Besarse, pueden ir a la cárcel. Iowa, Estados Unidos. Pero bueno, profesor. ¿Y entonces qué hacen estas criaturas? No se pueden besar. Ahora ya entiendo yo por qué Juan y Medio está soltero. Claro. Hombre, haciendo la cobra es normal. Pero sí, ahora lo puedo entender. Ahora lo puedo entender. Yo creo que Juan va a llegar soltero al divorcio. Fíjate lo que te digo. Es una cosa tremenda. Totalmente. Fíjese en estos bigotes que vamos a poner a continuación, porque pueden ser letales de necesidad. ¿Dónde tenemos el plasma, por favor, para ver los bigotes? Estáis atentos, ¿no? Por Dios. Bueno, este bigote se ha dejado ir. Fíjate, las gafas son para disimular. Porque aunque le miren las gafas, el bigote está ahí, ¿no? Parecen los cuernos de un ñu. ¿Y este? Este que está de promesa. Está de promesa. ¿Y qué ha prometido ese hombre? ¿Y qué ha prometido? Está en Laponia, en Laponia. En Laponia, Laponia como Laponia, se ve de lejos el bigote. Es estilo pulpo, estilo pulpo. ¡Qué horror! Este es de Iowa. Este tiene cadena perpetua. Este no ha besado. Bueno, este Dalí. Este es Dalí. Dalí, daba, cada día te quiero más. Sí, este es Dalí. Totalmente. Que, bueno, hace poco desenterraron el cadáver para ver si el bigote seguía creciendo o no, ¿eh? Sí. Con todo el cariño, ¿eh? Con todo el cariño. Uy. Bueno, este... Pero este bigote, este hombre no habrá besado en la vida, ¿eh? Este es, mira, el puente que está en Sevilla del Alamillo y el otro, el de... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por abajo hay tráfico. Fíjate lo que te digo. O sea, esta gente ha dado un beso un poquito para echarse para atrás, ¿no? Por Dios. Ni chihuaca, ¿no? De esto. Tenemos... Para que veas que dan miedo estas cosas. No, no, hombre, a mí me da miedo, me impone. La pared que va a venir. El nivel de peligro, hombre, me imagino que cambiará o que variará. Según la forma donde se vaya a besar. Claro. Yo tengo... Me he informado, dependiendo de donde vayas a besar, si se puede donar. Por ejemplo, hay tres partes, tres importantes. Ahora que estáis en vuestras casas, hay ávidos de besos. Por ejemplo... ¿El público está ávido de besos? Ahora se van a dar besos, ¿vale? Pero siempre aunque no se conozcan de al lado, ¿vale? Que esto es muy importante. Pues se conoce, confiante y no pasa nada. Bien. Vale. Un momento. Primero, en indoasiático, los indios asiáticos se dan los besos con el olfato. ¿Con el olfato? Con el olfato. ¿Quieres que te lo demuestre? Sí. ¿Sería una cosa así? ¿Ah, sí? O sea, con el olfato. Besos olfativos. Olfativo. El público como lo haría, olfativamente, rápido, rápido. Olfateense, olfateense, olfateense. Esta es la hora. Ellos se dan... Perfecto. Vale. Vamos con el segundo beso. Vale. Que este va a ser impresionante, que es del Tíbet. El beso del Tíbet. El beso del Tíbet. Que es sacando la lengua. Sacando la lengua. Yo sé que para el público hay gente que tiene la lengua tan larga que paga peaje. Fíjate lo que he tenido, paga peaje. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah, sí? De lejos. ¿Cómo lo haría el público de aquí? A ver, espera. A ver, espera. Con el de al lado. Venga, besa y sele igualmente. Qué maravilla. Todos estos estudios son los que hago yo. Así que ya se puede informar de qué manera puede besar. Claro, ahora te llevas pensando. Sí, te vas a esperar. A espera, sí, que allí besan, que es una cosa que no es normal. Allí no me hacen la cobra como aquí. Bueno, querido público, bésense, que es lo más importante del mundo. Alegria y felicidad. Bueno, bueno, mientras que ya Juana va pensando qué tipo de beso... ¿Tú has tomado nota, no? ¿Qué tipo vas pensando de beso? Bueno, a ver, tú sabes que hoy también está aquí la hija de Ana, de Andrés. Ana, que ha querido acompañar a su padre. Hija. Ah, es tu hija. Ah, es que me estoy liando ya, perdóname. Que a mí esto de los besos con lengua y con el olfato me han vuelto loca. O sea, tu hija que está aquí. Sí. Ana, ¿tú ya tienes beso escogido? Sí. Muy buenas tardes. Mira, yo te voy a pedir, por favor, que vayas saliendo y que te vengas aquí conmigo porque te voy a dar el privilegio de que conozcas a Andrés antes de que lo haga tu madre. Ten cuidadito con la escalera. Así. Bienvenida. Y a ver qué nos dice Andrés esto de los besos. Tú ya sabes que él no tiene experiencia y a ver qué te parece Andrés para tu madre. No, vamos a ver. ¿Te parece bien? Sí. Venga. Vamos allá. Por poco no te coloco Andrés como padre y él no ha dado ni un beso. Imagínate. Muy buenas Andrés. Hola. No te gires. Ella es Ana. Sí, sí. Ella es Ana. Claro que no me estoy. La hija de Juana. Muy buena, Andrés. Vente para acá. Ten cuidadito. Siéntate aquí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué te parece la hija? Pues muy bien, claro. De Juana. Muy guapa, ¿no? Sí. ¿Estás nervioso o qué? No, que tengo que ir ya solo, pero vamos, estoy escuchando la conversación. Bueno, tardaste una semanita en llamar a Juana, pero oye, le habéis cogido el gusto y estáis todo el día llamando por teléfono y hablando. Porque nos creemos. Estáis, me ha gustado ya por teléfono y os queréis. Dice que tenéis muchas ganas de conoceros. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, tanto que le traes una caja con un regalo. Sí. Dices, sí, es esta cajita. Es sorpresa. ¿Es sorpresa? Sí. Pero a mí sí que me han dicho que es una cajita para sellar vuestro amor. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí. Pero yo no puedo saberlo. Me han dicho que yo no puedo saberlo porque es sorpresa. Es sorpresa, claro. Con lo que nos gustan las mujeres, una sorpresa. Ana, no sé, recuerden que este hombre viene con mucha ilusión. Es tu primera cita, podemos decir, en toda tu vida. Eso también. Porque tú eres soltero y nunca has tenido relaciones con ninguna mujer. No. Bueno, pues vamos a ver qué hay en la caja y qué va a pasar con ese encuentro. Porque nos tenemos que ir a publicidad, pero mientras te voy a dar la oportunidad de que vayas conociendo un poquito más a Ana. ¿Te parece? De acuerdo. Venga, y a ver qué me dice Ana, si te da el visto bueno. ¿Vale? Yo creo que sí. Pues venga, nos vamos a publicidad hasta ahora. Convéncete tú misma de lo que te cuento todos los días. Piensa por un momento, ¿qué haces hoy con 60 céntimos? Poca cosa, ¿verdad? Pues ahora con Lomónaco te compras todo un ECO10. ¿Cómo lo oyes? Y haz la cuenta. Esos son solo 18 euros al mes. Tú llama ya al 984-2454 y hazte con el tuyo. Túmbate en casa tranquilamente porque sabes que con Lomónaco puedes. Y descubre cómo su nuevo material, el criolátex, es su gran diferencia respecto al resto de colchones. La razón está en que respeta tu forma de dormir, independientemente de la postura que adoptes. ECO10 es un 10 de colchón porque es un colchón 10. Pero si necesitas renovar toda tu cama, estás de suerte. Ahora tienes una promoción de 10. Atento, llévate colchón, base, almohada, nórdico y cubre colchón con un 20% de descuento. No lo dejes pasar porque te llevas a casa una cama al completo con un 20% de descuento adicional. Llama gratis al 984-2454. En Gente Maravillosa Verano, todo lo... Bueno, de nuevo con todos ustedes. Han cogido papel y boli. Espera, tiene papel y boli sin una memoria prodigiosa. Porque recuerdo, mañana, casting para Menuda Noche, programa que vuelve. ¿Qué? Jordi. Adriana. A tope, pero bueno. Ha sido obediente, te ha esperado. Bueno, a ver, les recuerdo. Mañana viernes, 11 de agosto, habrá casting en Algeciras, Cádiz, en el Centro Cívico Doctor Ventura Arjona, a partir de las 10 de la mañana, si el corazón resiste. Bien, después. El miércoles, 16 de agosto, en Córdoba, en el Hotel Las Adelfas, a partir también de las 10 de la mañana. Y el jueves, 17 de agosto, casting en Jaén, en el Hotel H.O., Ciudad de Jaén, también a partir de las 10 de la mañana. Teléfono, 955-25-2500. Recuerde, no hace falta llamar para poder asistir a ese casting. Bueno, pues ahora ya que he dicho todo esto, el corazón lo tengo otra vez en mi sitio, me voy a hablar con Ana. Ana, ¿estás bien? ¿Te has recuperado tú también del repullo que nos hemos dado con la música? Bueno, ¿qué te ha parecido, Andrés, para tu madre? ¿Tú crees que puede ser un buen compañero? Sí, yo creo que sí. ¿Crees que sí? Sí, me ha parecido un buen hombre. ¿Te ves un buen hombre? Sí. Aparte ya me vamos a hablar por teléfono y todo y la verdad que es la misma impresión que me ha dado. Ana, tú estás escuchando a tu niña, ¿no? Tú no estás escuchando a tu niña. Yo te voy a contar lo que estás diciendo, espérate. Voy para allá. Tu hija me estaba diciendo que a ella le parece que puede ser un buen compañero para ti, que puede ser un hombre que encaje perfectamente en eso que tú necesitas. Así que yo creo que vamos a ver ya a este hombre, ¿no? Ana, ciérrame por favor la mampara para que demos paso a Andrés, un hombre que viene con mucha ilusión y que es, recuerden, la primera cita de su vida. Adelante, Andrés. Buenas tardes. De nuevo, bienvenido. Siéntate aquí con cuidadito. Así. Bueno, a ver, Juana tiene muchísimas ganas de conocerla y está con él con muchas ganas, hasta que muere, pero a ti tampoco te faltan las palabras de cariño para él. Uy, perdón, que esto sí que es un fallo imperdonable. Ah, aquí. Os podéis dar la manita, si queréis. ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. Pero no hagáis trampa, no miréis por ahí, ¿eh? No, no, no. Vale, vale. Bueno, pero que tú tienes muchas palabras también de cariño para Juana. Sí. ¿Qué le dices? Cariño, niña, de todo. De todo. Y tú nunca has utilizado ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Porque nunca... Hay que hacerlo ahora, ya está. Hay que hacerlo ahora. Yo decía que este hombre, y en Burbuja ya lo han visto, él trae un regalito sorpresa para sellar este amor. Yo no sé si ya lo podemos abrir para saber lo que es. No se puede. ¿No se puede? No. ¿Todavía no se puede? Es un secreto. Es un secreto, todavía no se puede. Bueno, ¿qué será? ¿Un matasello de su pueblo? No, no lo creo. ¿Puede ser una pluma estilográfica para firmar un contrato? ¿Tampoco? ¿No te veo yo mucha cara de eso, no? No lo sé, no lo sé. Bueno. Ahora podríamos saber ya por fin, a ver si me dice dirección y me da permiso para que podamos abrir la caja. O esta caja no se puede abrir todavía hasta que no se conozcan. Sí, sí, se puede abrir. A ver, ahora sí. Dale la cajita por ahí, por favor. Venga. A ver. Una barra de labios. Para que se besen. Y sellar ese amor. Pues bueno, yo creo que se me está ocurriendo una idea. Te puedes pintar los labios. Ah, claro. Y quizá cuando se conozcan después de la actualidad, pueden sellar su amor con ese regalo que te ha traído. ¿Te parece bien? Sí. Pues adelante compañeras de actualidad. Muchas gracias Eva y muy buenas tardes a todos, señores. Arrancamos ahora el tiempo de actualidad contándoles hoy la historia de una madre de Posadas, en Córdoba. Ella denuncia que su ex marido no le permite ver a sus tres hijos. Son tres niños nada menos que dos niñas de tres y dos años y un bebé de tan solo un año. Así fue el pasado 25 de julio cuando esta madre entrega a su marido del que está separándose sus hijos para que pasara una tarde con ellos. El padre nunca los llevó de vuelta y desde entonces la madre no ha podido estar con ellos. Nosotros vamos a conocer de cerca y con todos los detalles la historia de esta madre. Por eso nos acompaña ella misma y la tía de los menores que van a permanecer durante toda la entrevista de espaldas para proteger la identidad de los menores. Buenas tardes, bienvenidas a las dos. Buenas tardes. Sabemos que están siendo días muy difíciles, pero lo primero es preguntarles cómo están y si saben alguna noticia de los niños. Pues después de tantos días sin ver a los niños, ¿te puedes imaginar? Sabemos que los niños están bien porque la Guardia Civil hoy nos ha llamado y nos ha dicho que los niños estaban allí. El padre se había acercado un momento a la Guardia Civil y que los niños estaban bien, que les costaba que estaban bien. Es lo que podemos decir. Por todo este proceso, por toda esta situación, la madre de los pequeños ha denunciado a su exmarido por coacciones, porque entiende que lo que está haciendo, reteniendo a los niños, son coacciones contra ella. Y es muy sorprendente un documento que encontramos en esta denuncia, por lo penal, por coacciones, documento que adjunta usted en esta demanda, documento que dice que hay cuatro puntos que son cuanto menos sorprendentes. El punto uno dice, no abandonarás el hogar familiar por un plazo mayor o igual a 24 horas. En caso contrario, pa' posadas con lo puesto. El segundo punto dice, acataré las órdenes del macho alfa, si no son coherentes, lo denuncio y no pasa nada. El tercero, en caso de que me ponga loca y haya terceras personas, niños o niñas, serían índole exclusivo del macho alfa. Y el último punto, si no estoy de acuerdo con algo, se aplicará cualquiera de los tres capítulos anteriores. Yo creo que no hace falta que comentemos nada. Que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Talmente. Un documento que le presentan en el tiempo de novios y que su hermana nunca llegó a firmar, pero que él sí le presentó. No, no, claro, sí. Como condiciones de contrato de permanencia para continuar la relación. Fue un documento que él le entregó a ella, que ella tenía por completo olvidado. Y buscando estos días documentación, pues por todo lo que han iniciado, pues apareció este documento. Pero toda esta pesadilla se desata cuando comienzan los trámites de separación y cuando firman un acuerdo verbal, un primer acuerdo verbal. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo? Bueno, firmar, no firmaron nada. En realidad no hay acuerdo. En realidad yo quería que los niños los tuviesen por las tardes, los martes, los jueves y fines de semana. A lo que esto siempre ha impuesto su voluntad. Yo por mucho y por más que intento decirle siempre imponen su voluntad. Y mis niños son muy chicos, han estado siempre conmigo. Yo de siempre he estado a todas horas con ellos, a mí no me ha importado. Porque yo le he dedicado la vida y se la voy a seguir dedicando. Y él, en cambio, para lo que ha tenido tiempo no ha sido para su hijo. Ha sido para muchas otras cosas, pero para su hijo no. Hacen, en definitiva, un acuerdo que dice ella, bueno, lo que yo quería. Pues prácticamente lo que ella está describiendo que quería se puede denominar legalmente un acuerdo estándar, que son las visitas de los martes y los jueves, de seis a ocho de la tarde y los fines de semana alternos. Por lo menos, decía ella, los niños son muy pequeños. La custodia compartida todavía con un niño de un año no es factible. Son demasiado chicos. Vamos a esperar a que pase un poquito el tiempo y luego, cuando sean mayores, decidimos. Eso era lo que en principio ellos querían o acordaron, pero ustedes denuncian que desde un minuto cero de siempre esos acuerdos no se han respetado o se han saltado. Él se imponía su voluntad y él decía, esta noche los niños van a dormir conmigo. Chiquillo, no te quedes con los niños que son muy chicos, que no están acostumbrados a dormir fuera. Esta noche van a dormir conmigo. Y nada, y... Siempre decía, tenía que verlos de seis a ocho de la tarde, pero en lugar de devolvérselos a usted a las ocho de la tarde, se quedaban a dormir hasta el otro día. O en alguna feria, incluso ha estado dos y tres días o hasta cuatro días con los niños sin su consentimiento. Él siempre se lo ha llevado los fines de semana y demás que eso, se lo ha quedado a dormir y demás. Como ella trabaja en otra localidad, cuando llegaba al mediodía a recoger a los niños a la guardería, si se encontraba que los niños no estaban, pues ya no podía hacer nada. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha podido ver a sus hijos y qué fue lo que pasó ese día? El último día que los vi fue el día 25 de julio. En los que mis niños llevaban varios días durmiendo conmigo y... Ese fin de semana le tocaban a ella. Entonces, él pasó a recogerlo, a su visita, a una vez, como las otras visitas que tenían a acordar. Nuestro abogado, su abogado pensó que sería interesante intentar que él firmara algún documento de esas visitas y todos pensábamos que ese documento no se iba a firmar, pero por lo menos intentar que él firmara algo. Se preparó un documento en el que se decía que los dos acordaban que ese día, el 25 de julio, él recogía a los niños a las 6 de la tarde y los devolvía a las 8 de la tarde. Y él llegó a por los niños, firmó el documento sin hacer ningún tipo de comentario y recogió a los niños y se marchó. Acto seguido mandó un mensaje, un whatsapp, diciendo que iba a seguir procediendo como lo había hecho hasta ahora. Y desde ese momento, él firma sin poner ningún tipo de problema ese documento, pero porque realmente a las 8 de la tarde, aquel 25 de julio que lo tenía que entregar, desde ese momento, esta madre dice, no ha podido ver prácticamente en persona nunca más a los niños, alguna vez por videoconferencia, porque en este tiempo, dice ella, 16 días, ¿cómo ha sido ese contacto? ¿Qué intentos ha hecho usted por ver a los niños y qué se ha encontrado? ¿O en cuántas veces ha podido ver a los pequeños? Todo negativa. Todo, si preguntaba una cosa, si quería ver a los niños en persona, que era una videollamada, si pedían una videollamada, o no estaban, o no tenían datos, o todo impedimento. A mis niños les ha cambiado el carácter. Mi niña, yo siempre se quería ir con su tía, y desde hace dos o tres semanas yo no quería ir con su tía nunca, yo siempre decía a mi niña mediana, mamá, tata, tú te vas a ir con la tía, que yo no me voy con la tía, que yo me voy con mamá. Yo subía a la escalera a los meados de casa de mi madre y mi niña decía, mamá, no te vayas, mamá, no me dejes, mamá, no me dejes. Y mi niño nunca estaba así. Y ya sabes ahora después de 16 días cómo estarán mis niños acordándose de su madre. Mi niño estaba enmadrado. Mi niño estaba enmadradito. Cosa que él también alguna vez le... Me ha recriminado. Le recriminó. Por estar el niño enmadrado. Cuando el niño lloraba y quería irse con ella, él le decía que... que él no tenía culpa. Vente conmigo que tú no tienes culpa de estar tan enmadrado. Pero si lo he tenido las 24 horas menos cuando han estado en la guardia, ¿qué quiere? Él siempre está trabajando. ¿Le ha dado su marido explicaciones de por qué hace todo esto? Y sobre todo, ¿qué pretende conseguir no permitiéndole ver a sus hijos? Tenerme machacada, lo que está haciendo. Porque si yo supiese que le dedica el tiempo pleno como yo se lo dedico, pero es su vida, es su trabajo y siempre lo va a hacer. Es su vida, es su trabajo y su finca y... Es la explicación que da, es que en cuanto ella firme o acuerde algo... La custodia compartida le vamos a volver juntos. Eso también se lo ha dicho. Eso me lo dice. Cuando tengamos la custodia para tenerme toda la vida a su merced. Porque sabe que sin mi vida no puedo vivir. Bueno, pero la justicia está para resolver este tipo de cuestiones, para que no haya que, por lo menos, estar de acuerdo bajo una situación de tensión extrema como la que usted está viviendo. Si él quiere una custodia compartida, tiene que ser la justicia la que, en este caso y en todos, dictamine y decida qué es lo que tiene que ocurrir con los más pequeños. Él quiere esta custodia compartida y asegura que los niños son demasiado pequeños para ello. Y tenemos, además, en puerta, ahora lo vamos a contar, una citación inminente en el que, si Dios quiere, todo se va a resolver. Porque usted realmente, ¿qué pide? Hablaba yo mucho esta mañana con su abogado y él me insistía que no queremos los niños en exclusiva, que ella le dejaba los martes y los jueves y los fines de semana y lo que dictamine la justicia porque no quiere que pierdan el contacto con su padre. O sea, que usted no los quiere para usted sola ni quitarle el contacto realmente a los niños con el padre. ¿Qué pide? Yo nunca le he negado a mis hijos tener contacto con su padre, es su padre. Fue su cumpleaños de él y le pidió estar con ellos y ella lo cedió. O sea, que no pasa nada, son sus hijos y tienen que comunicarse y tienen que llevarse bien. Van a estar muchos años comunicándose y fue el cumpleaños de ella y no dejó ni que hablara por teléfono con ellos. O sea, hablar por teléfono no, videollamada. Cuando ya estaban medio durmiendo los niños. Porque se pueden imaginar unos niños de un año, dos años y tres años, la conversación que se puede tener con ellos por teléfono. El día del cumpleaños del niño que fue el 8 de agosto no me dejó que lo viese. Nosotros hemos hablado, ya lo saben, lo imaginan siempre la mecánica de este programa, hablar con la otra parte porque entendemos que puede tener una versión distinta y yo no sé si lo hemos conseguido, Isa. Así es, ahora hemos intentado hablar con el abogado del padre de los niños, tanto en el teléfono del despacho como en un teléfono móvil, pero no hemos conseguido hablar con él. Pero sí lo han hecho los compañeros de otros medios de comunicación. El abogado ha declarado que todo lo que cuenta esta madre es absolutamente falso y que han intentado llegar a un acuerdo en numerosas ocasiones. Pues nosotros en cualquier caso vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra porque mañana mismo hay una cita, se van a tener que ver estos padres ante los tribunales, en un caso por lo penal, por estas denuncias, por coacciones y entendemos que el juez puede tomar unas medidas extraordinarias, civiles y mañana la justicia será quien decida con quién deben estar estos niños y si al menos él no cumple todo esto se tendrá que enfrentar a la justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en un problema... Queríamos dar las gracias a la plataforma cordobesa contra la violencia, a las mujeres, porque desde el momento primero que contactamos con ellas, buscando simplemente el apoyo para Sara, nos han respaldado en todo momento. Una plataforma que también está en contacto con Juana Rivas. Conocen el caso y seguro los compañeros de Andalucía Directo hablarán de este tema porque finalmente la justicia por ahora no le ha dado la razón y Juana Rivas tiene que devolverle los niños a su padre en Italia, Eva, en apenas tan solo tres días. Pero vamos a ver qué ocurre con ese encuentro. Muchas gracias Laura, pendiente ya también de este encuentro, muchas ganas de conocerse. Primera cita de Andrés, os voy a pedir por favor que os retireis las manitas, voy a intentar cerrar bien, para que Ana, si es tan amable, pueda abrir esa mampara y puedan ponerse cara. Vamos a ver. Hola. Ya vienen para acá mi compañera, Julia, por favor. Ya está, que él está preocupado porque él le ha traído un detalle, un detalle que a él le parece muy importante y lo es. Este ramo de flores, entra, entra Julia, por favor. Aquí, este ramo de flores que te lo trae Andrés. Espero que tengáis mucha suerte y que seáis muy felices. Gracias Conchi, gracias Vitoriano por estar aquí. Espera, un beso grande. Buenas tardes. Y buenas tardes también a mi compañera Paz Santana, de Andalucía Directo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Eva. Buenas tardes. Pues aquí estamos ya dispuestos a comenzar un nuevo día cargado de actualidad y con dos incendios forestales que tenemos a esta hora activos en Andalucía. ¿Qué vamos a hablarles de esos incendios uno en Villa Blanca?